Buenos días, Benjamín. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un día más para estar más cerca de la admisión. Todavía estamos a la espera de noticias oficiales acerca de la admisión, pero ya hay algunas noticias, ¿no? Acerca de cómo se va a dar, acerca de aquellos que pueden darlo, aquellos que no pueden darlo, también hay noticias para ellos. Aunque estamos a la espera de la fecha, ¿no? Eso es lo más importante. ¡Holi, Carlos! ¿Cómo estás? Hola, Natali. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Así que, bueno, mientras eso pasa, mientras nos informamos de eso, ¿vamos estudiando, pues? ¿No? Vamos estudiando, ¿no? Hoy salió una noticia en el examen. ¿Cuál es? A ver, cuéntanos, la calientita, la calientita. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Buena, buen día, buen día. ¿Cómo están? Cuéntala, Benjamín, cuéntala. Nos dejas al filo. Va a ser el 30 aprox. Bueno, eso de aprox, prefiero que salga el comunicado oficial. ¿Ya? Dice, posiblemente será para... ¿Qué? ¿Para junio? No seas malo. Se supone que la noticia era buena, pues ahorita se van a salir de mi sala. ¿Qué? ¿De mayo? Dice, un 7, dice. Yo escuché que dijeron, ya, mejor no hacemos fake news. ¿Ya? Fake news no. Mejor esperemos, esperemos comentarios oficiales. Porque si no, nos complicamos mucho con eso, ¿no? Junio empieza el ciclo ese. Ah, bueno, esa es la pre, esa es otra cosa, ¿no? La pre sí empieza en junio, esa es otra cosa. La CEPRE lanzó su ciclo, simuló que es el 29. Bueno, esa es otra cosa. Recuerden que en presencial, ¿no? Acaba, se daba la emisión y empezaba la pre. Pero en ese caso, no necesariamente va a cumplir eso, ¿no? Porque estamos en métodos y medios virtuales. Y obviamente con toda esta situación, el cambio de ficha de emisión puede alterar. Así que no necesariamente se va a cumplir eso, ¿ya? Sí, profe, está más cachetón. Natalie, por favor, la idea es motivar. La idea es motivar. Dice, porque es el problema, ¿no qué? Dicen, si usualmente siempre es un día después, claro, claro. Pero ese es en temas presenciales. Estamos en temas virtuales y con cambio de fecha en la emisión. Así que no necesariamente se va a cumplir, ¿ya? No necesariamente se va a cumplir. La pandemia es... ¿Cuándo no, Natalie? Siempre viendo los defectos de los demás, ¿no? Por eso, pues, por eso, pues, por eso, ya ves. Soledad, por eso, soledad. A eso se debe. Se ha ido al barbero, profe. No, yo mismo soy, me tranquilo. Pues me he dejado aquí la barbex. Mi plata reclamaré. Bueno, aquellos que no pueden dar el examen de emisión, pues sí, pues, ¿no? Le van a hacer un reembolso, dice, ¿no? Pero bueno, ya esa es una decisión, en realidad, no solamente personal, ¿no? Sino también de su contexto, ¿no? En casa, ¿no? Hay que analizar, pues, ¿no? Si tienes buen internet. Hay que analizar si tienes, de repente, una laptop. Aunque para algunos puede ser que digan así, pero ¿cómo no va a tener internet? O otro día, pero ¿cómo no va a tener una laptop? No todo es así, pues. No todo es así, ¿no? No a todos les pasa, ¿no? Entonces, este... Oye, no me pongas música más, amiga. Ya, ahorita no. Al final. Bueno, al final igual siempre me sacas la mugre con la música. Así que bueno. Bueno. Entonces, estábamos hablando de la visión, ¿no? Decía, dice, profe, la uni esta vez fue virtual, puntaje bajaron o subieron. En realidad los puntajes fueron más bravos en la uni. Porque, por ejemplo... Díselo en inglés, dice. No, pero la idea es que entiendan, ¿no? La directa. O sea, pues si lo digo en inglés no va a entender. Pues mejor se lo digo así directamente. En uni ocurrió algo raro. Porque normalmente, por ejemplo, en la carrera top ten, así como en la agraria es ingeniería ambiental, en la uni era civil. Pero fue al revés. Y una de las... Por ejemplo, el cómputo estuvo en una carrera que nadie pensaba, que era ingeniería industrial. El cómputo general. Ahora, ¿por qué creo que pasó eso? Puede ser porque la gente se... No quiso... Como se dice, ¿no? O sea, después de tanto tiempo de videoexamen de emisión y la gente dijo, no, mejor me voy a lo seguro, ¿no? Mejor me voy a lo seguro. Y no postulo a las... Donde toda la gente se va a ir, ¿no? Entonces como que se cambió los papeles, ¿no? Porque ya la gente, pues, no quiere esperar otra emisión, ¿no? O sea, quería ingresar sí o sí por medios virtuales. Quizás algunos van a decir, profe, han hecho trampa, ¿no? Repita, profe, me lajea y dice... Puede ser, ¿no? Pero no, eso ya es un tema aparte. El mismo sistema lo controla, algunos no. Es una cosa ya anecdótica, ¿no? Profe, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobra qué? ¿La UNI? La UNI por examen de emisión, si eres de estatal, algo de 800. Y si eres de particular, colegio particular, algo de 1.000. Pero eso es porque son tres exámenes, pues, ¿no? O sea, más tiempo, más costo y todo lo demás. Creo que ustedes es mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí, es caro, es caro postular a la UNI. Carísimo. ¿Los puntajes mínimos subieron? No, en realidad se mantenieron. Se han mantenido los puntajes, o sea, siempre estuvo ahí, ¿no? Por ejemplo, ingeniería civil, más de 14. Aunque han ingresado, he visto, con 13, ¿ah? Con 13, 12. Bajaron un poquito, pero no talgo así exagerado, ¿no? Pero bueno. Ya, muchachos. Entonces, moraleja, esperen comunicados oficiales, ¿ya? Esperen comunicados oficiales. Nada que me dijeron, que mi grupo me dijo esto, que mi otro grupo de WhatsApp dice lo otro, que por ahí escuché, que eso es lo único que hace generar pánico, ¿no? Lo único que hace generar pánico. En San Marcos no sé cuánto está el costo actualmente. Así que no, o sea, no hagan eso. No conviene a nadie, ni a ti, ni a nadie, ¿no? Así que supongo que en estos días ya se va a pronunciar la graña diciendo cuál es la nueva fecha del examen virtual, ¿ya? Así que bueno, porque vi que casi todos entraron en San Marcos. Creo que aumentaron la cantidad de vacantes en el caso de San Marcos, ¿sabes? Como no se realizó el examen de marzo del año pasado, en septiembre del año pasado creo que sumaron vacantes y eso fue lo que entraron. Por eso que ahí, ¿no? Ahí. Pero creo que eso pasó, ¿no? Cuando mi hermano postuló pagó 490. Ah, pero me estás hablando del año 2000, 2004, 2000. Yo también cuando postulé pagué 550, ¿no? Pero de ahí subió el costo, ¿no? O sea, en estos tiempos los costos están así en uni. En San Marcos no recuerdo cuánto estaba. Creo que está 300, 400, no recuerdo. Sinceramente no tengo el valor exacto. Bueno, señores, vamos a empezar una vez. Compartí pantalla. ¿Qué hice por acá? ¿De qué universidad es? Ah, yo soy de la carrera de física de la uni. Soy de física en la uni. Pero la verdad es que siempre quise postular agraria. Ingeniería ambiental. Siempre, siempre. Quería conocer el bosque, pero no me apoyaron. La verdad, pero no me apoyaron. No me apoyaron. Hasta católico, posible, me acuerdo. Una vez postulé. No, 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 no postulé. A San Marcos, posible. No ingresé a San Marcos. Pero la verdad no quería estudiar en San Marcos. Por eso le hice a propósito. A propósito no ingresé. Porque dije, no, San Marcos no, no me gustó. A ver, señores. Tenemos tres semanas de repaso. Y en estas tres semanas de repasito, chicos, lo que vamos a hacer es, si le llaman la agraria, yo creo que es más suave que la uni. En realidad, yo creo que es relativa. Yo no podría comparar, personalmente lo digo, yo no podría comparar la uni con agraria. No porque considere uno mejor que otro, sino porque son exámenes distintos, son exámenes diferentes. También el examen de emisión es de acuerdo a las carreras. O sea, no creo que podría comparar el nivel. Lo que sí podría comparar, de repente, es la cantidad de temas. En uni vienen más temas. Así es, dicen. No compare, no se puede comparar. Dice, lo malo es que la uni no tiene biología. Bueno, en el examen de emisión no viene biología. Pero en carreras como ingeniería ambiental, sanitaria, seguridad y higiene, que hay en la universidad, si ya en biología o ingeniería química o textil. Así que, bueno. Ya. Vamos, chicos. Avancemos. En estas tres semanas que tenemos adicionales de repaso, lo que vamos a hacer es una... Espérame, déjame volver a compartir. No sé si hay problema de ahí acá. Ya. Vamos a hacer un material de exámenes de admisión. Tenemos repaso 1, repaso 2. Ya. Ok. Y en ese material, en el repaso 1, tenemos alrededor de 24, 25 preguntas para esta clase. Y 25 más, creo, para la clase del sábado. Aquellos que me extrañaron el día lunes, y yo como Monce estuve pidiendo el enlace el día lunes, había un cambio de horario, ¿no? En mi caso, vamos a tener los lunes... Perdón, los jueves, en el mismo bloque, de 11 y 15 a 1 y 45, y los lunes de 8 y 15 a 10 y 45. Entonces, tenemos jueves y sábado, ¿no? Trañamos que molesta a Benjamín. Sí, pues, pero bueno, ya... Es que hubo un cambio de horario, ¿no? Como hay un ciclo regular también, ahí ya tuvimos que tratar de empalmar las cosas. Pero bueno, ya estoy acá, y el horario que vamos a tener por estas tres semanas va a ser jueves, sábado. ¿Ya? Jueves, sábado. Jueves, en el mismo horario siempre, y sábado tempranito, de 8 y 15 a 10 y 45. Muy bien, como tenemos 25 preguntas para esta clase, muchachos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la 25. ¿Puede ser o no puede ser? Yo quiero hacerlo todo. Hoy día voy por todo. Hoy día todito, ¿ah? Todito lo vamos a hacer. Porque son 25, ¿no? Entonces 25 sí se puede. Y para que no... Para evitar las fugas, vamos a decirlo así, o sea, que por ahí va fácil decir, profe, a veces estás 10, ¿no? Yo les hago las 10 y gracias, chao, ¿no? Y se va. No, voy a ser en orden, ¿está bien o no? Fuiste, pues. Tú quieres la 25. Te esperas hasta el final. Te esperas, ¿ya? A paciencia. De reversa. Dices, no. Benjamín, yo sé que a ti te gusta de reversa, pero no. No, por favor. Voy a ser en orden, ¿ya? Cuidado con eso, por cierto. A ver, vamos con la 1. Entonces no hay pedidos. No, porque como son 25, voy a hacer los 25 completitos, ¿no? Entonces al final, sea al inicio o al intermedio o al final, y voy a hacer la 25, así que normal. Vamos a hacer la pregunta number one, ¿ya? Muy bien. Así que tú tienes el poder sobre la música, ¿no? Eso me parece, no es justo, no me parece justo. ¿Usted puede poner música también? Sí, sí, ya sé, pero no me parece justo, no me parece justo que me agarres así desprevenido, a eso voy. ¿Cómo que me agarres? Desprevenido. Está hablando. Está hablando. Benjamín, por favor. No te escucho muy bien, Benjamín, no te escucho muy bien. ¿Qué dijo? No, no, yo tampoco te escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No, no, no. Ella no te ama, eso dijo. ¿Aló? Está con otro, así te digo. A ver, vamos a resolver, vamos a... ¿Dónde está? Acá estás. Ya, pregunta uno dice, de los vectores mostrados... Ah, por cierto, una observación que quería mencionar, no sé si eso pasa acá. Benjamín, ¿te acuerdas del asunto de ayer que estábamos viendo en los problemitas que no viene en admisión? ¿Has detectado eso acá? Creo que no, ¿no? Creo que también va a haber unos cuantos, pero es un mínimo, pues. Es un mínimo. Sí, pero creo que no. Creo que no. Ah, y por cierto, hay algunas preguntitas y les faltan algunos datitos o claves, ¿ya? Lo que pasa es que como esto es recopilado, chicos, ustedes saben que el examen no sale de la grada, solamente salió una vez, hasta donde yo sé. Entonces, a veces no han sido colocadas bien las preguntas. Por acá no detecto hasta ahorita preguntas que no vienen en agraria, porque a veces colocan y esa pregunta no viene, pues, ¿no? Pero no detecto hasta ahorita. Creo que no, ¿ya? Me parece que no. O sea, creo que todas las preguntas sí son netamente de examen de admisión. Por ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando compran el solucionario, ¿no? El examen, ¿no? En Editorial Delta, ¿no? Ese clásico, ¿no? Este, por ahí va a encontrar algunas preguntas, por ejemplo, vas a decir, profe, este tema no me ha enseñado, hidrostática, ¿cómo se calcula la presión hidrostática? Eso no viene, eso no viene, sino que lo han puesto de relleno porque no sabían qué pregunta faltaba, ¿no? Así que, no, creo que no, todos están bien. Ajá. Sí, todos están bien, todos están bien. Sí, tiene muchas fallas, muchas fallas tiene Editorial Delta, ¿no? Lo malo es que cuando la gente tiene experiencia, por ejemplo, yo agarro ese material y al toque identifico, ¿no? Porque ya conozco agraria ese, uf, pero, este, una persona, un alumno que recién se está preparando puede pensar de que hay temas que no ha visto, que no le han enseñado y genera frustración, ¿no? Eso es lo malo. No se preocupe muchachos, que yo muy pronto voy a sacar mi solucionario, ya estoy trabajando en ello ya. Muy bien, ahí vamos a ver. Dice, de los vectores mostrados ABC, ¿qué me piden? Debe pedirme la resultante seguramente, porque no está cortadito la pregunta. Nos va a dar gratis. El envío va a ser gratis, hijita, el envío va a ser gratis. Eso sí, no te voy a cobrar por el envío, ¿ya? Profeeteve algo en qué gastar mi plata. Uy, ahorita te paso mi yape, ahorita te paso mi yape, Ángelo, no te preocupes, ahorita te paso mi yape, mi cuenta en el ESP, mi print, todo ahí, ahí yo te voy a decir en qué vas a gastar tu plata. Dice, de los vectores mostrados ABC, calcular la resultante. Ya, mira, lo que podemos hacer, si tú quieres, puedes hacerlo de método, gráfico, o si tú quieres, puedes hacerlo por vector unitario. Por ejemplo, el toque, ¿no? El vector A, ¿ya? No, Plin, 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 es el aplicativo de, es como el yape en el Scotiabank, Interbank, una cosa así, ¿no? Ya, el vector A, chicos, miren, tiene dos componentes en la horizontal y dos componentes en la vertical. Por lo tanto, sería un 2I más 2J. Tu micro estaba encendido, porfa, chequé eso, cuidado. Ya, y esto lo vamos a poner en centímetros. Ya, esto lo vamos a poner en centímetros por lo que te dice acá la cuadrícula, ¿no? Un centímetro. Pase sus tokens. Ya, y el vector B, el vector B, sería, este, en este caso, 3 hacia abajo, 3 hacia la izquierda, ¿no? Como lo vemos ahí en el gráfico. Es importante que lo identifiques, ¿no? Entonces, el vector B sería 3 hacia la izquierda, eso sería menos 3I, 3 hacia abajo, eso sería menos 3J, y todo esto en centímetros. Y el vector C, sería 2 hacia abajo y 3 hacia la izquierda. Entonces, 2 hacia abajo, 3 hacia la izquierda, entonces eso sería menos 3I, 3 hacia la izquierda, y 2 hacia abajo, menos 2J, y todo esto en centímetros. Como queremos, como queremos, la resultante de frente, podemos sumar todo, ¿no? En frente podemos, caramba, sumamos todo, ya está, y podemos encontrar el vector resultante. Y sumando, sería 2, menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 4I. Por acá, 2 menos 2 se va, y acá me queda menos 3J. Ahora sí, facilito, ¿no? De ahí ya sacamos el módulo, el módulo de la resultante, puedes aplicar un pitagorón, o si quieres, puedes dibujarlo y operar, y te va a salir, pues, 5. Nada más. La clave, entonces sería, enanito, facilito. Confirmen al toque, lléneme el chat, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Yeah, ya muy bien. Tengan cuidado con las preguntas que aparentemente son fáciles, ¿ah? Cuidado, porque a veces el error no está, o la dificultad no está en la pregunta, sino en la concentración, ¿no? Por ahí alguien sumó mal, alguien dibujó mal un vector, puso menos en vez de más, y un signo cambiado. En este caso, cambia todo, ¿no? Dice, el vector B de módulo 60 forma 30 grados con el vector X y el ángulo A o X y Y. Bueno, se supone que acá debe haber un punto O, ¿no? El ángulo X o Y es 60, entonces este chiquito también es 30 grados. Si se descompone el vector B con sus componentes paralelas, X y Y, el módulo de Y es, ¿ok? Bueno, el vector de módulo 60 y tenemos que descomponerlo. Oye, esta es una bisectriz, esto es una propiedad muy importante, no sé si se acuerdan de esto de bisectriz, la A dice, a ver, vamos a ver, cuando es una bisectriz, chicos, chicas, voy a poner el gráfico por acá, para que sea más interesante para ti, hay una propiedad muy importante, porque si es una bisectriz va a formar un rombo, ¿no? Si es una bisectriz va a formar un rombo, entonces mira, por acá voy a poner 30 grados y voy a trazar paralelas, ¿no? o sea, del vector B, voy a trazar paralelas a los ejes que me están hablando, ¿no? Entonces voy a poner acá verde, un verde medio oscurito, ahí está, y lo vamos a poner como, claro, son del mismo módulo, dice Benjamín, Claro, tiene razón ahí, vamos a ponerle este diseño, ya está, ¿no? Para ver las paralelas, ¿no? Por acá también voy a trazar paralelas, en este caso al eje X, y lo voy a trazar por aquí, ya está, entonces ya hemos trazado las paralelas, ahora vamos a trazar los vectores, vamos a trazar los vectores, este vector de rojo, que serían las componentes, Ahora sí, ¿no? Entonces más o menos, un poquito más gruesito, ahí está, y pondremos acá las componentes, ahí, esta es una componente, ya está, y este sería otra componente, ¿de acuerdo? Y por acá, ¿ya? Así, muy bien, y listo, este viene a ser 60, este viene a ser 60, ¿no? Que es lo que te dice de módulo 60, y cuando esto ocurre, cuando es una biciclis, estos valores son iguales, m, m, ¿no? Y ahí salió m, al toque, ¿no? ¿Te acuerdas de esa propiedad? m, m, forma 60 grados, entonces esto sería m raíz de 3, entonces, por lo tanto, este m, sería 60 sobre la raíz de 3, multiplicamos acá por raíz de 3 sobre raíz de 3, entonces esto te va a salir racionalizando 20 raíz de 3, Entonces las componentes en cada uno de los ejes x, y que nos están dando sería 20 raíz de 3 confirmado la clave avión. Muy bien, ¿todos de acuerdo hasta acá, muchachos? Confirmar. ¿Entiendes? 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 ¿Todos de acuerdo? Yes, ¿no? Muy bien, eso viene de la propiedad, pero no se olviden, no se olviden, y voy a ponerlo por acá, esa propiedad de vectores, en general, para cualquier ángulo, ¿ya? Cuando los vectores son de igual valor, ¿ya? La resultante es una bisectriz, no se olviden eso, cuando un, cuando tienes vectores de igual módulo, la resultante es bisectriz, entonces nosotros estamos haciendo a la inversa, ¿no? Nosotros estamos haciendo a la inversa, si ya es bisectriz, entonces como pueden ser las componentes de igual módulo, ¿ya? Estamos haciendo a la inversa, esa propiedad es muy importante. Bueno, señores, vamos con la pregunta number three, number three, 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 ¿qué dice? A ver, pero me toqué, déjame borrar bien por acá, ya, un plano inclinado libre de rozamiento, se suelta, o sea, liso, ¿no? Cuidado, plano inclinado libre de rozamiento, o sea, liso, se suelta un bloque tal como se muestra en la figura, la velocidad después de seis segundos es, muy bien, señores, acá quiero preguntarte algo, al toque, a esto debes hacerlo así en guanga, sabiendo que la superficie es lisa, propiedad, ¿cuánto vale la aceleración o cómo se calcula la aceleración? Al toque, vamos, ¿cómo se calcula la aceleración? Vamos, propiedad, propiedad, uy, no tengo café ya, ¿cuánto se calcula, cómo se calcula la aceleración? Propiedad, 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 vamos, ¿nadie? Cinco, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo sacaste? Quiero la ecuación, quiero la ecuación. ¿Nadie? Muy bien, se calcula así, mira, g por el seno del ángulo teta, que obviamente en este caso es 30 grados. Si alguien dice ¿por qué? Fácil, tú tienes la aceleración de la gravedad y lo vas a descomponer en el eje paralelo al plano y en el eje perpendicular al plano. Entonces, este sería g seno de teta y este sería g coseno de teta y ahí tienes las dos componentes. g seno de teta g coseno de teta. Listo, nada más. Entonces, ya tienes la aceleración. La aceleración sería 10 por el seno de 30. Eso de ahí lo tienes que conocer muy bien, y esto te va a salir 5. Si alguien incluso me dice ¿por qué tienes que descomponer la gravedad? Hazlo por dinámica. Dibuja la fuerza de gravedad, descompones y haces fuerza resultante igual masa por aceleración. Ahí te sale. Casi entonces. Bueno, ya, corrijan, corrijan su respuesta. Entonces, mira, entonces regresando a la pregunta, chicos, regresando a la pregunta, ahora hacemos se me rubé, perdón, Dice, se suelta un bloque y si se va a soltar el bloque, su velocidad inicial es cero. Ahora, acelera con g seno de teta, o sea, acelera con 5 metros por segundo al cuadrado. Ahí. Y me preguntan ¿cuál es la velocidad después de 6 segundos? Uy, ya está, pero sencillo, ¿no? Después de 6 segundos la velocidad final me están preguntando, ¿no? Ya está, entonces facilito, ¿no? Puedes aplicar la ecuación, rapidez final, rapidez inicial, más aceleración por el tiempo, la rapidez inicial es cero, la aceleración es 5 por el tiempo 6, entonces sale 30 metros por segundo. Casita, Corazón, esa sería la respuesta. Confirmen, señores, ¿todo bien? ¿Todo good? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Confirmen. La 4 enano, dice Miguel, excelente. Muy bien, muy bien ahí, están predispuestos, excelente. Confirmen esta, esta pregunta 3, por favor, ¿alguna duda de repente de la 1, de la 2, antes de que cambie de pizarra? Hablen, señores, hablen, señores. Hablen, muchas gracias. Ya, muy bien, mejor me decir que no. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Porque nadie me responde en el chat, supongo que hay dudas. O no pueden escribir. ¿Todo claro? Todo good, dice Natalie. Todo bien, dice Elida. Angelo, todo good, dice. Ok. Ya, entonces, si todo está bien, vamos con una nueva Pizarrex. Pizarrex. Ya, entonces, Pizarra, Carlos dice, si ya, Pizarra, Pizarra, Pizarra. Vamos por la pregunta number 4. A ver, ¿dónde estás? Pregunta número 4. Por ahí alguien ya me dijo clave enano, vamos a verificar entonces si es cierto. Vamos haciendo full admisión, full admisión, full recopilado de admisión. Ya, vamos a hacer la 4. y vamos a hacer la 5. Oye, te recomiendo que en estas 3 semanas que tienes para el posible examen de admisión o quizás más, ojalá que no, repases tu teoría, repasa tu teoría. No sé por qué, pero tengo la corazonada, tengo la, ¿cómo se dice? La intuición de que puede venir más preguntas teóricas que operativas. Tengo la corazonada de ello. Así que repasa tu teoría, por favor, le lleva tu cuadernito ahí a donde tengas, o tus pizarritas en Drive, en el Drive, o como imagen. No sé, pero repasa, ya repasa más teoría por si acaso. El instinto materno. Espero se equivoque, dice Valentino. Bueno, ojalá, en realidad, para todos sean bien, ¿no? Pero repasa un poquito más teoría. No sé, lo que me huele a mí, ¿no? No sé, es como que algo que algo que siento, ¿no? Algo que siento que puede darse. El instinto materno. Dice, un ascensor sube 4 metros por segundo y empieza a desacelerar recorriendo 5 metros. Un hombre de 50 kilogramos se encuentra en el sol en una balanza. ¿Cuánto marca la balanza? Ya, lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, ese instinto nunca se equivoca, profe. Pero, ya, mejor no te digo, porque después es reciente, ya no quiere hablar, ¿no? Toda una princesa se vuelve, ya mejor no le digo nada. Bueno, cuando Pablo, dale. Lo malo es que no podemos elegir por dónde empezar a resolver. Ah, eso sí, sí lo vi, Natalie, ¿no? Es muy probable que no sea, no se puedan retroceder las preguntas, ¿no? Y bueno, como lo dije en otro momento, ¿a qué se debe eso, profe? Lo que pasa es que hay tantos alumnos conectados para dar un examen que el simplemente hecho de dar un clic satura el sistema, ¿no? Entonces, el sistema está hecho para cierta cantidad de personas, ¿no? Entonces, este, no se puede. En ninguno de los exámenes virtuales que se han dado hasta ahora, me refiero a UNI, San Marcos, y otros que se han dado al interior del país, no se ha podido retroceder, ¿ya? Porque recuerden que el sistema está hecho para una cantidad, imagínate en San Marcos, ¿no? Pues eran 20.000, 30.000, creo, un montón, ¿no? Entonces, peor, ¿no? Entonces, el sistema depende de ello, ¿no? Cuando se satura, por ejemplo, cuando entras a un banco y dices, no, profe, no puedo entrar a ver mi cuenta, ¿no? No, no quiero ver mi cuenta que sigue en cero, pero no puedo verlo, ya. Entonces, ¿eso por qué? Porque muchas personas están en esa plataforma en ese momento, si tienes que, la táctica en ese caso es que le des el tiempo a cada pregunta, ¿no? Me parece que las preguntas van a ser, o las preguntas van a estar divididas por bloques, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vas a tener un tiempo para hacer, digamos, ¿no? El bloque de aptitudes, entonces, en ese tiempo vas a ver solamente las preguntas de aptitudes. Pasado ese tiempo, se pasará un bloque de matemática y así. Entonces, mi recomendación es que revises todas las preguntas, ¿no? Revisen todas las preguntas, ¿no? ¿No podemos elegir los bloques? Creo que no, Miguel, hay un orden, hay un orden para eso, ya hay un orden para eso. Pero bueno, esos detalles van a darlo seguramente como prospecto de admisión a virtual a los que sí van a dar el examen, ¿no? Dudo mucho que esa información se ponga de manera pública en la página, ¿no? O sea, si tú optas por dar el examen, ahí te van a mandar toda la información de cómo darlo, incluso se hace pruebas previas, ¿no? O sea, se hace una prueba previa por decir, el examen es de cada dos semanas, supongamos, entonces se hacen una prueba para que entres a la plataforma, para que reconozca la PC con la que vas a dar, para que activen un Google Mix, ¿no? La cámara, porque hay una persona, hay un supervisor, hay alguien que te va a supervisar que estás dando el examen y que no hay nadie a tu alrededor, cositas por el estilo. Siempre se hacen pruebas en este caso, ¿no? Dice, profe, si hay una pregunta medio obligada, no, pues, me parece que para mates es un gran error con abajo las notas. Bueno, eso ya es un tema del sistema, ¿no? Lamentablemente nuestras opiniones no la van a recoger, ¿no? Porque es algo que se puede dar sí o sí, Como que hagan una pista frente a tu casa, ¿no? Y te dicen, no, no me parece, no estoy de acuerdo, pero es que en realidad eso no depende de nosotros, ¿no? Sino depende de la municipalidad, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, algo así ocurre en este caso, ¿no? Si terminamos antes de un bloque ¿podemos tener más tiempo por otro? No, 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 no tienes que quedarte en el bloque el tiempo que te manda, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido por ejemplo en otros exámenes como UNI San Marcos, ¿no? Supongo que eso va a repetir, ¿no? Porque es la misma idea, ¿no? Pero bueno, como te digo, van a dar la información detallada a aquellos que sí van a dar el examen, a aquellos que de repente no quieren dar el examen, pues, de repente se van a enterar por terceros, ¿no? La amiga que sí dio el examen te decía, ¡ay, mira, esto está sucediendo! Entonces tú que no estás dando el examen entenderás eso porque te van a dar la información, pero dudo que la información lo pongan de manera pública en la página, ¿no? Esa información solo se da en los postulantes. Un ascensor sube con 4 metros por segundo y empieza a desacelerar recorriendo 5 metros allá. Entonces el ascensor estaba subiendo con 4 metros por segundo y desacelera, quiere decir que hay una aceleración en contra que deberíamos poder calcular recorriendo 5 metros en este caso, creo que falta detallar eso, hasta que se detiene. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero aplicamos MRV. ¿Ya? Primero aplicamos MRV. Entonces del MRV vamos a hacer rapidez final al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, menos dos veces el valor de la aceleración por la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, la rapidez final, cero, la rapidez inicial, 4 al cuadrado, menos dos veces es el valor de la aceleración porque la distancia recorrida que es 5 y con eso sacas el valor de la aceleración. Sería 1,6, ¿no? 1,6. Pero ahí no acaba la pregunta, la pregunta te dice, ¿en ese ascensor, dentro, ya dentro del ascensor, había un hombre sobre una balanza, ¿no? Esta es una pregunta clásica, 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 la debes tener presente, en el ascensor había un hombre dentro de la balanza. Ya está, está el hombre dentro de la balanza, ¿no? Entonces, esta personita que está acá dentro del ascensor está parada sobre una balanza. ¿Qué mide la balanza? ¿Qué mide la balanza? A ver, vamos a preguntar en el chat, a ver, vamos a preguntar ¿Qué mide la balanza? ¿Qué mide la balanza? Vamos, coloquen en el chat, comenten, comenten, ¿Qué mide la balanza? Vamos, comenten, ¿Qué mide la balanza? El peso, dice el peso, el peso, el peso, a ver, masa, el peso, masa, 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 ¿Qué te puedo decir? Todos se han equivocado. La balanza no te mide el peso, la balanza te mide la normal, ¿no? La fuerza con la que tú presionas, ¿ya? No te mide el peso, solamente que cuando tú estás parado sobre la balanza y no te mueves, ¿no? Por eso que cuando te vas al médico y la enfermera te dice, párese, esa es la balanza, no se mueva, por favor. Además, hasta te piden quitarte los zapatos, ¿no? Porque los zapatos tienen un peso también, Entonces, en ese caso, tu peso y tu normal son iguales, ¿no? Entonces, si tu peso de repente, no sé, pues son 600 newtons, entonces tu normal también va a medir 600 newtons. Pero la balanza lo que mide es esta fuerza. Por lo tanto, en esta pregunta, cuando dice cuánto marca la balanza, no va a ser el peso, no va a ser el peso, ¿no? Entonces, menos mal, no hay clave 500, ¿no? Si el peso de la persona es 500, la balanza lo que está midiendo es la normal, ¿ya? Entonces, tú quieres la normal. Estamos de acuerdo, ¿no? Ten cuidado con eso. Así que, lo que mide la balanza es la normal. Cuando la persona está en reposo, ese valor de la normal es exactamente igual que el peso. Y si estuviera moviéndose, pero velocidad constante, también ocurre lo mismo porque se trata de equilibrio, ¿verdad? Pero en este caso no, porque hay una aceleración. ¿Cuánto salió la aceleración? 1,6 metros por segundo al cuadrado, en este caso hacia abajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dinámica. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Entonces, vamos a ver. Profe, esta tiene que ser mayor que esta. ¿Por qué? Porque acelera hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Restamos. ¿Cómo restas? La mayor o menos la menor. 500 menos la normal es igual a la masa de la persona, que eso me dijeron que era 50 kilogramos por la aceleración, que es 1,6. Y de acá sacamos la normal, ¿no? Que te sale 420, ¿no? 420 newton, ¿no? El fuma es. Esa gente verde, ¿no? La clave entonces sería enanito. Enano. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Pregunta importante. Mirá como si fueran dos preguntas en uno, ¿no? Una pregunta de MRUV y la otra pregunta de dinámica, ¿no? Una pregunta muy importante. Excelente. Tú sabes que en Agraria, muchos de los seguidores combinan temas, ¿no? Combinan temas, ¿no? Trabajo, energía. Trabajo, MRU. Dinámica con MRUV. Entonces, así, ¿no? Hay combinaciones. En el gráfico, gráfica y cinemática, terror de muchos. Pero dice, esta pregunta está facilita. Velocidad versus tiempo, ¿cuál es la distancia recorrida, no? Profesor, si hubiera dicho acelera, bueno, en este caso está desacelerando, ¿no? Si hubiera dicho acelera, la aceleración hubiera sido hacia arriba. La velocidad final ya no sería cero. Entonces, podrías calcular el valor de la aceleración por el MRUV y luego pones hacia arriba. Entonces, tendrías que restar la normal menos 500, ¿no? Cambia todo, ¿no? Bueno, como termina la distancia recorrida, sería el área, ¿no? El área debajo de la gráfica. Y eso está sencillo porque es un trapecio, un trapecio donde la base mayor que está acá abajo es 6, la base menor que está acá arriba es 4, y la altura también es 4 ahí. Entonces, el área, base mayor, 6, más base menor, 4, sobre 2, y por la alturita que es 4, ¿no? Entonces, sale 20, ¿no? ¿Sí? Y es entre 2, 5, por 4, 20. La clave, avión. Pregunta sencilla. Hay muchas preguntas de agraria que son así, directas, ¿no? Directas. Y hay muchos chicos que yo conozco que dicen, no, gráficas ya no voy a estudiar. ¿Por qué? No, muy difícil, muy difícil. No lo estudio. Mejor estudio otros temas. Y le viene una pregunta así, mira. Le viene una pregunta así. Tan sencilla. Pero no la hace, ¿por qué? Porque ni siquiera sabe lo básico de gráfica de cinemática. Entonces, recomendación, estudia todo. Ahora que tienes un poquito más de tiempo, estudia esos temas que para ti te parecían difíciles, y conociendo a la naturaleza de la gente de agraria, te apuesto que en esta sala, quizás me equivoco, el 50%, quizás un poquito más o quizás un poquito menos, ha obviado algunos temas. Dime que miento. Dime que miento. Hay temas que han dicho, no, no, esa no la toco, no la toco, no la toco. No, 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 me parece muy difícil. Me trabo, me confundo. Ya. Ya, miento. Te apuesto que hay varios, ¿ah? Te apuesto que hay varios, ¿no? En el anonimato. Ya, tienes más tiempo, estudia esos temas. Estudia esos temas. Estudia esos temas. Así se aprende poco, así aprende poco los... ¿Qué? Bueno, ya yo con RV. Tienen que practicar, tienen que practicar. ¿Ya? Estudien, estudien. Odio RV, ya está Natalie. Entonces tienes más tiempo para practicar. Tienes más tiempo para especializarte. Bueno, energía nada más. No, ¿cómo vas a hacer energía? Energía es un tema fijazo de admisión. Si no estudias energía, estás matando ahí una pregunta. ¿No? Entonces tu examen no es sobre la cantidad total, ya es menos. ¿No? Energía no, por favor. ¿No? Es como que alguien me diga, profe, óptica... Bueno, fácil que son dos preguntas. Óptica no la voy a estudiar. Ahí estás matando ya una pregunta. No seas así. No seas así. Ah, ya, tienes fallas ahí. Dice, estoy malo con trigo. Hay que tomar ese curso. Dice, hay un tema de ese curso que no sé. Ah, ya ves. Entonces puedes estudiarlo. Pues no, aprovecha, ¿no? Trigo siempre es el feíto de todos los cursos, ¿no? Nadie le hace mucho caso a trigo, pero lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos en física, en otros cursos, ¿no? Así que, bueno. Tienes tiempo para estudiar. Tienes tiempo para repasarlo. Ya depende de ti, ¿ya? Tienes 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Las kilocalorías necesarias para... ¿Qué sé? Para en vapor. Para llevarlos a vapor, debe ser, ¿no? Digo, es lindo. Bueno, a algunos les gusta, a otros no, ¿no? Dice, este... A 100 grados Celsius son. Ya. Entonces, entendiendo la pregunta, ¿tenemos hielo y tenemos que llevarlo, o tenemos que llegar a convertirlo en vapor? Esa es la pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos a 0 grados Celsius. Vamos a ponerlo por aquí. A 0 grados Celsius. Tenemos 20 gramos de hielo. Entonces, acá tenemos 20 gramos de hielo. Y dice, ¿cuáles son las calorías necesarias para llevarlos a vapor a 100? Solo aplico la regla del Dios Duchen Trin. Me resuelvo muchos problemas. Bueno, este... Vamos a ponerlo. Lo vamos a llevar, lo vamos a convertir a vapor o en vapor a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, por acá, a 100 grados Celsius, lo vamos a convertir en vapor, ¿no? O sea, queremos tener 20 gramos de vapor. Tenemos que llegar hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, el hielo tiene que derretirse, o sea, convertirse en agua. Entonces, es un calor de transformación de fusión. Luego, el hielo tiene que calentarse, bueno, ya convertido en agua, tiene que calentarse y llegar a 100. Entonces, este es un calor 1, que sería calor sensible, ¿no? Que se calcula como el semata. Y luego tiene que cambiar de estado a vapor y sería calor de transformación de vaporización. Por lo tanto, el calor total, ya no se salgan del tema, no se salgan del curso en el chat, sería la suma del calor de transformación de fusión, más calor 1, más el calor de transformación de vaporización. Ahí está, Benjamín, dice 6B. Muy bien, entonces, el calor total sería calor de transformación de fusión. Este es el quémala, ¿no? Esto de acá es para aplicar el quémala, ¿no? Ya está. Y sería la masa, que es 20, por el calor latente. Como estamos hablando a 0 grados Celsius, por ejemplo, aquí, acá se utiliza el calor latente de fusión, los 80 calorías por gramo, ¿no? Y a 100 se utiliza el de vaporización, 540 calorías por gramo. Listo, nada más. Entonces, acá sería 20 por 80. Más este calor, el que se mata, calor específico, 1, masa, 20, variación de temperatura de 0 a 100, esto es 100. Y el calor de transformación de vaporización, otra vez el quémala, 20 por 540. Ya está. Y con eso sacas el calor total, ¿no? Ahí está. La clave la B, ¿no? Sí, te va a salir, en este caso, 14.400 calorías superando lo que sería lo mismo, 14,4 kilocalorías. Muy bien. Este es uno de los temas también un poquito odiados, ¿no? Porque dicen, no, calor, ese tema es tranca, ¿no? Cuando hay cambio de, cuando hay mezcla sobre todo, se complica, ¿no? Pero tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo para estudiar. Ya está. A ver, muy bien. Ya tenemos Pizarrex nueva. Ah, por cierto, perdón. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No, no? Espérame, déjame buscarlo. ¿Dónde está? Está. Ya. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Confirmen, confirmen. 7K se dice, muy bien, ya se van adelantando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo good, dice Natalie? Nice. ¿Todo chévere? ¿Todo bien? Confirmen, confirmen. ¿Tienes alguna pregunta? Nice, nice, baby. Ya, ¿todo ok? Ya. Bueno, nadie dice nada. Vamos a otro Pizarrex. Otro Blackboard. ¿No? A ver. Ya, la 7. Sale casa, dicen. Vamos a ver. 7 corazón. En lo que han dicho, por ahí ya me marcaron hasta la 9. Me han marcado la 8. También es una pregunta importante. Anticircuitos. Ya está. La 9. Ajá. Física moderna. Es un tema también recurrente. Ya está. A ver. Vamos a revisar. Dice. Del gráfico mostrado, ¿cuál es la proposición correcta? ¿No? Ya. Bueno, como vemos en las claves, en las claves todo dice empuja A con B, B empuja A. O sea, ¿de qué me están hablando? De la fuerza de contacto, ¿no? La fuerza de contacto. Eso que dice empuja, esa fuerza de contacto. Entonces voy a aplicar una reglita, una propiedad recontra fácil para hallar la fuerza de contacto. O sea, que la fuerza de contacto se va a dar aquí, ¿no? Claro, la técnica de las cruzadas, ¿no? El cruzadito, ¿no? La masa de A es de 5 kilogramos. La masa de B es de 15. Y, mira, no hay fuerza acá aplicada a B. Es liso. Entonces vamos a poner por acá una fuerza F' vamos a llamarle 0. Porque no hay fuerza, ¿no? Entonces le pongo 0. Ahora, ¿cómo se hace esto de cruzadito? Sencillo, mira. Este F' que es 0, va a jugar con este 5. Esta fuerza que es 20, va a jugar con este que es 15. Así, cruzamos. Y de acá sacas la fuerza de contacto. Facilísimo, mira. 0 por 5 más 20 por 15. Ahí está. Sobre, suma de las masas. Suma de las masas, claro. Suma de las masas. Sería la masa 5 y la masa 15. Entonces 5 más 15. Ya está. Ok. ¿Y cuánto te sale? Te sale 15. Facilito, mira. ¿No? Si aplican los cruzaditos, te sale al toque, ¿no? ¿Cuál es la otra técnica? Haces tu sistema de ecuaciones, ¿no? Por acá le pones una fuerza F. Entonces dices 20 menos F es igual a la masa por la aceleración. Para este bloque B, F sería para la derecha. Entonces dice F, masa por aceleración. Reemplaza, juegas y demoras un poco más. Meto las cruzaditas, es un poquito más rápido, ¿no? O el abracito también se le llama. Pero bueno. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuál marcamos? D, ¿no? Porque así como A empuja B, B también empuja A, ¿no? En contra, ¿se acuerdan? Acción y reacción. Entonces B empuja A con 15, claro, ¿no? Profe, y si la clave hubiera dicho A empuja B con 15, también hubiera sido respuesta. Porque la acción y reacción se va a dar entre A y B. La acción puede ser de A hacia B y la reacción puede ser de B hacia A. Así que por ese lado todo estaría funcionando chévere. Confirmen, señores. ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Avisen? 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 ¿Todo conforme? Let's go. Yes. Dice sí. Todo ok. Todo ok. Ya. El idea dice sí. Y ya sigamos entonces. A ver. Vamos a ver esta preguntita. Number 8. ¿Ya? En la cual me dice del circuito mostrado cuál es la resistencia equivalente. Pregunta. Rapidex. Estas tres. ¿Cómo están? ¿Serio paralelo? Al toque, señores. Al toque. ¿Cómo están esas tres? ¿Serio paralelo? Háblame. Paralelo. Pues no, ese es un caso conocido. Y si lo dudas. Fácil. Creas un punto. Me lo voy a llamar este punto X. Como acá está libre. X. Claro. Llamar método los puntos. Por acá lo voy a llamar este punto Y. Como acá está libre. Este punto también es Y. ¿No? Entonces mira. R está entre XY. R está entre XY. R está entre XY. Está en paralelo. Confirmado. ¿Ya? Y analizando por aquí. Mira. Analizando por aquí. O sea. Ya operando. Tendríamos esto. Este R. Entonces lo pongo acá. R. Esto de acá. R, R, R en paralelo. Te sale R tercios. Ya en paralelo. Te sale R tercios. Y el último R. Entonces acá ponemos R. ¿Ya está? Entonces la resistencia equivalente. ¿Qué será? R. Más R tercios. Más R. ¿Listo? ¿No? Te voy a operar nada más. Te va a salir 7 R tercios. La clave. Avioncito. Directa la pregunta. ¿No? Ocho. Avión. Muchos comentaron eso. Perfecto. Me parece bien. Bueno, señores. Ya está. Recontra motivadores las preguntas. Y vámonos a la 9. A la 9. Number 9. A ver. Vamos niños. ¿Ya han pensado? Una muy buena motivación para el examen de admisión es. ¿Ya han pensado? ¿Qué van a hacer cuando se enteren de que han ingresado? Cuando les llegue ese dichoso mensaje a su celular. Que no lo van a borrar por lo menos un año. ¿No? ¿No? Es clásica. Y ese mensaje no lo borran. Es más. Lo publican. ¿No? Seguiría hace una montaña rusa. Prender mi olega. Un tono como la de los olivos. Hasta la muerte. No. ¿Cómo vas a hacer solo un tono? O sea que vas a ingresar. Luego te contan. Y no pe. Me van a hablar con mis conectos. Una vacante menos. Después llaman. Después llaman a otro. Dicen. Oye. ¿Sabes qué? Has ingresado. Mira. Sobra una vacante. No. Pues no puede suceder eso. No puede suceder. Muchachos. Hay que cuidarnos igual. Pero. Este. Eso es muy bueno. ¿No? Como parte de la motivación. Es proyectarnos. ¿No? ¿Qué vas a hacer ese día? ¿A quién vas a avanzar primero? ¿O a quién vas a llamar primero? Siempre es bueno visualizar el éxito. Esos excelentes. Pero aún no estaremos en la universidad. Ah. No. Por lo menos para que lleguen las clases presenciales. Estamos hablando del 2022. De repente. Fácil. Así que si tú piensas. Dice. Profe. Voy a ingresar a la agraria. Y luego voy a ir a la agraria. No creo. Por lo menos un tiempito. ¿No? Por lo menos un tiempito. ¿Ya? Claro. Tiene que pasar todo esto. Pues. Incluso. Bueno. A los que no saben. Espero que sí sepas. Pero el hecho de que te vacunen. Imagínate que mañana el gobierno dice. Oye. Hay que vacunar a los jóvenes. ¿No? Yo por ejemplo. ¿No? Yo por ejemplo. Entonces. Este. No significa que ya seas inmune. ¿No? No es inmune. ¿No? Simplemente te va a dar. Pero ya no te va a dar tan fuerte. ¿No? El tema del COVID. ¿No? Va a quedar como una gripe más. Nada más. ¿No? Pero no te va a matar. ¿No? Entonces. Fácil. ¿Ya? 2022. 2023. Fácil. Regresaremos a las aulas de manera presencial. Por ahí hay una pregunta. Me dice. Profe. Explica cómo sale R tercios. Porfa. Claro. No hay problema. Vamos a explicarlo. Una propiedad importante. Es que cuando tú tienes resistores. De valor igual. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Y están en paralelo. ¿Ya? Por ejemplo. Imagínate que tienes cinco resistores. ¿Está bien? Bueno. Están en paralelo. Entonces. En paralelo. R. 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 Están en paralelo. ¿Cómo sale la resistencia equivalente? Fácil. Agarras el valor. Y lo divides entre cinco. ¿De acuerdo? Profe. Y si fueran tres. Como el caso. R tercios. Ah. Y si fueran N. R sobre N. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo demostrar eso? Pues hazlo. ¿No? Resistencia equivalente. ¿Te acuerdas cómo era? Uno sobre R. R más uno sobre R. Más uno sobre R. Más uno sobre R. Y así, ¿no? Y te vas a dar cuenta lo que está sucediendo. ¿Ya? Esa sería la técnica. ¿Sí? Está al lado. Claro. Tiene mente positiva. Yo llevo 471 años postulando. 471 años. Lo que dura la agraria, creo. No, pero es que a veces el problema no es académico. Eso tienen que entenderlo muy bien. Y lamentablemente algunos no toman acción sobre esto, ¿no? El tema a veces es psicológico. El problema es psicológico, ¿no? Se bloquean, se ponen nerviosos, se ponen ansiosos. Ya, pero ¿y qué vas a hacer en ese caso? Profe, ¿qué hago en ese caso? Consulta a un especialista, ¿no? Consulta a un especialista si es que, bueno, puedes, ¿no? A nivel económico. Aunque de repente puede ser que por ahí alguien en la familia, el psicólogo o el vecino o el amigo, entonces pide un apoyo, ¿no? Pide un apoyo, ¿no? Entonces, este, eso puede ser una razón, ¿no? O si no, pues hay consultas gratuitas. Tengo entendido que hay varios canales de psicología, o sea, de psicólogos, ¿no? En este caso clínico se llama, abiertos al público, gratis, ¿no? Gratis. Por ahí he visto varios, ¿no? No tendría ahorita el dato concreto. Pero, pues, llamar, pues, ¿no? No tengo el dato concreto, como digo, ¿no? El link, voy a buscarlo y si lo encuentro se lo paso a Benjamín, para que les comparto a ustedes. Y consulten, piden ayuda, piden asesoría, porque muchas veces pasa eso. Ah, ya tenemos psicólogos. Ah, ya, pues, entonces, si tienes psicólogo, ve la posibilidad de consultarla de manera, vamos a decirlo así, particular, ¿no? Por privado, ¿no? Así que, bueno, es importante, es importante la estabilidad emocional. Una onda electromagnética con una frecuencia D. Ah, ahí hay una pequeña corrección, creo que te has dado cuenta, ¿no? 2, 10, 15. Esto es 2 por 10 a la 15, ¿no? 2 por 10 a la 15. Yo escucho a cordura artificial y me deprimo más. ¿Qué cosa es cordura artificial? Y si te deprime, pues, entonces no tiene sentido, ¿no? No sé qué cosa será cordura artificial. Dice, la frecuencia es 2 por 10 a la 15, en este caso, Hertz. Y me preguntan la longitud de onda. Bueno, como es una onda electromagnética, para las ondas electromagnéticas se puede usar esta siguiente relación muy conocida. ¿No? A ver, ¿qué dice? Mi psicólogo es física, todas las clases me enseñan lo mismo. Controlar la ira. ¿Qué, tú eres iracundo? Ah, no sabía eso. Controlar la ira, ¿qué? No entendí, pero bueno. A ver, Benjamín a veces cuando quiere hacer su chiste, tiene que mandar a su solucionario. Ese es el problema, ¿no? Porque él no más se entiende con su chiste. Mira, la ecuación es velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Te apuesto que él puso su comentario y salió, jaja, ya qué payaso soy. Jaja, jaja, una cosa así, ¿no? Hasta la rapidez en el aire vacío, jaja, en el aire vacío, sabemos que es el 3 por 10 a la 8, ¿no? Entonces sería 3 por 10 a la 8, y acá reemplazamos la longitud de onda por la frecuencia 2 por 10 a la 15. Y ya salió, mira, sencillito, ¿no? La longitud de onda te sale 1,5 por 10 a la menos 7 metros. Pero la pregunta te pide en Amstron. Acá se cayó, se cayó la bolita del Amstron, mira. Se ha caído, muchachos. Se ha digitado mal. Esto de acá es Amstron, ¿ya? Se le ha caído su sombrero. Esto es así, Amstron, Amstron, ¿ya? Muy bien. Le caía la bolita, sí, pues, muchachos. Ya, en Amperios, dice, ¿cómo vas a medir la longitud de onda en Amperios? Aquí está el fumar, pero brava, ya. Y recordemos por acá que un Amstron es 10 a la menos 10 metros, ¿no? Entonces, si es 10 a la menos 10 metros, en este caso esto va a ser equivalente a 1,500 Amstron. Así que ya está, la respuesta es avioncito, ¿no? Muy bien, chicos, ya está. Todo queda hasta acá, confirmen, por favor, con un sí. O dejen su reacción ahí en el Zoom. A ver, confirmen. Y todo está ok para pasar a una nueva pizarra. Yes, baby, dice. Excelente. A ver, dejen su reacción. A ver, sería bacán ver reacciones en el Zoom. A ver, ponen su reacción en el Zoom. Sí, sí, dice. Ok, un corazoncito. Ahí está, una mano levantadita bacán. A ver, lléneme de corazones, muchachos. Lléneme de corazones, por favor. Encorazóname. Ahí está, güey. Muy bien, Javi. Ahí está, Lomax. Veo los corazones. Chévere. Se va a todo. Ya. Muy bien, señores. Vamos a cambiar de pizarrex. Una pizarra nueva. Right. Ya está. Y vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a jalar. La pregunta número 10. A ver, ¿alguien tiene respuesta a la 10? Como ya es lentes, ¿no? Ya muchos dicen, no, ya si no participo. Me guardo mejor. De repente alguien sí quiere participar. A ver, ¿me puede decir cuánto sale en la 10, por favor? Number 10. A ver, tenemos la 10. 11, por aquí. Ok. Ni leo la pregunta. La 10 dedo, dice ya, bacán. La 10 sale dedo. Ya está. Ahora vamos a poner acá la 12. Ok. Durísimo. Chicos, el psicólogo también te puede ayudar en esos problemas, Ángelo. No te preocupes. Ahí tienes que hablarle nomás. Hablarle nomás. Hablarle nomás, ¿ya? A ver, vamos con la número 10. Dice, un objeto de tamaño 4 centímetros se coloca 10 centímetros de una lente divergente de distancia focal 20. El tamaño de la imagen es, ya, bacán. Entonces, como me están hablando de una lente de tipo divergente, ¿ya? Una lente divergente. La lente divergente, pues, en esta forma. Recuerda que también a esa lente se llamaba una lente biconvexa, ¿no? Las divergentes son las biconvexas. Así es, vamos a ponerle por aquí una línea punteadita, vamos a bajarle el grosor y vamos a ponerlo así. Ya está. Una lente divergente, ¿no? Entonces, por acá trazo el otro eje. Este se llama el eje óptico, por si acaso. Y el horizontal es el eje focal, ¿no? O eje principal. En este caso hay dos ejes, ¿no? Este es el centro óptico. Por acá tenemos el centro 1. Foco 1, dime. ¿Ese no es convergente? Eh, uy, perdón, perdón, perdón. Lo puse al revés, lo puse al revés. No vieron nada, no vieron nada. Lo puse al revés. No sé por qué en mi mente estuvo lo del lente convergente. Divergente, hasta horas y horas. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Ese chiste sí lo entendí. Ya, muy bien. Gracias. Tu participación fue muy oportuna. Excelente. Alguna vez pueden decir eso. Muy bien, muy bien. Al fin, por fin, dice, ¿no? Dice, en la divergente no se dibujaba diferente el centro. No, es la misma. La divergente y convergente tienen la misma idea, ¿no? Lo único que cambia en la figura, estamos hablando en la figura, porque obviamente la formación de imagen también cambia, ¿no? Lo único que cambia es la forma, nada más, ¿no? Pero, en general, tienes dos centros, tiene dos focos y tiene un centro óptico en el mismo punto. Ah, de la figura. Ah, ok, ok. Listo. Luego, ¿qué dice? Se coloca a 10 centímetros en la lente divergente con distancia focal de 20. Ya, esto va a ocurrir mucho. Mucho va a ocurrir esto de que solamente te dan la distancia focal, pero tú, como ya sabes que es una lente divergente, tienes que ponerle el signo negativo, si no vas a perder. Entonces, la distancia focal viene a ser menos 20 centímetros, ¿no? La distancia focal es menos 20 centímetros. Y dice que estás colocando el objeto a 10 centímetros de la lente. Entonces, más o menos, el objeto lo has colocado por aquí. Acá estará el objeto. Y la distancia del objeto a la lente, vamos a llamarlo así, esa distancia es 10 centímetros, ¿no? Entonces, esta es distancia objeto. Ya está. Bueno, esta preguntita está sencillita, ¿no? Hacemos el fío, uno entre la distancia focal es igual a uno entre la distancia imagen, más uno entre la distancia objeto, que es 10. Y de acá podemos calcular la distancia imagen. De ahí podemos calcular la distancia imagen. ¿Cuánto me va a salir la distancia imagen? A ver, 10, 2, 2, 3, menos 10 tercios te sale, ¿verdad? Menos 10 tercios centímetros te sale la distancia imagen. Ok. Bueno. Ahora, ¿qué más me dice? ¿Cuál es el tamaño de la imagen si el tamaño del objeto fue 4, no? Entonces, la altura del objeto ha sido 4, mira. Vamos a hacer algo especial acá. Vamos a hacer algo especial. Piensa solamente en fracciones, mira. Si este es 10 y este es 10 tercios, profe, lo he dividido entre 3. Así es. Bueno, entre menos 3 alguien va a decir, ¿no? Pero me refiero al valor, ¿no? Si él es 10, el 10 es tercio, lo he dividido entre 3. Ah, ya. Entonces, él también lo dividido entre 3, ¿verdad? Nada más. Nada más, señores. Nada más. Entonces, ¿cuánto sería la altura del objeto? 4 tercios. Se acabó. ¿Qué? Profe, pero a mí me enseñaron valor absoluto. Fuera, cara. Profe, pero me dijeron altura imagen, altura de objeto, valor absoluto. Nada fuera. Simplemente así, proporción. Eso es todo lo que se cumple. Eso es todo. Si la distancia de objeto ya sabes que es 10, y la distancia de objeto ya sabes que es, la distancia de imagen, perdón, que ya sabes que es menos 10 tercios, algo práctico, entre 3. Entonces, la altura también, entre 3. Y se acabó. Se acabó el asunto. Así lo haces más directo. Bueno, si quieres aplicar la fórmula, normal. Altura imagen, altura de objeto, valor absoluto, menos y, ya depende de tipo, ¿no? Ya depende. El tamaño de la imagen no te piden, es... El tamaño de la imagen, claro, pero te están pidiendo el... Ay, perdón. Por ese O, ¿no? Ya, este es H sub I, H sub I. H sub I. Vamos a ver ahora si no. H sub I. Te piden el tamaño de la imagen. ¿Ya? Así que si tú quieres aplicar la formulita, para aquellos que se han acostumbrado a la formulita, normal, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Profe, ¿no pone menos 1 entre I? No, en la fórmula, en la ecuación es 1 entre I. La ecuación la fue conjugada, si es 1 entre la distancia focal, 1 entre la distancia imagen, más 1 entre la distancia sujeta. Y ahí debes sacar tú el signo del I, que salió acá, ¿no? Menos 10 tercios. No se va a poner esto, por favor, no haces... Ahí te estarías complicando con la ecuación. Eso porque el I es la variable, tu I es la variable, ¿cómo le vas a poner un signo? Es como si te dicen, ¿no? X cuadrado más 2X más 6 es igual a 0. Calcula, es que va a ser negativa, calcula menos X, ¿no? Pero no se puede hacer eso. ¿Cómo te ponen? Calcula X, nada más, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces no se pone el signo a la variable, se le pone el signo, en este caso, al número, ¿no? Al número que es menos 10 tercios. Muy bien. Entonces la respuesta sale avioncito. Pregunta práctica, sencilla, de este tema. ¿Ya? Benjamin, ¿quieres decirme algo? Benjamin, levantaste la mano. ¿Quieres decir? No. Ay, yo sé por qué pensaste, levanté la mano. Ah, ok, bueno. Ya, a ver, la 11 dice. Ah, ya. ¿Te había dejado? ¿Quién te dejó? Lo había dejado, digo. Ah, ya, ya. Ok, ok. No te escuché muy bien, disculpame. Ya. A ver, vamos entonces por acá. Ya. Ok, la costumbre dice. 11 dice, en el circuito mostrado, la diferencia potencial V1 menos V2 es... Ya, espérame. Creo que acá va a haber un problema. Espero que no. A ver, 7, 8, 8, 16. Ah, ya, ok. Sí, está bien. Ya. Está bien, está bien, está bien. No hay problema, ya lo hice. Creo que sí, está bien. Pero mira, el punto 1 es este que está aquí. El punto 2 es este que está aquí. Tú quieres la diferencia potencial entre 1 y 2. Ya, ahí se aplica una ecuación o una parte de la teoría que pocas veces en realidad he visto que viene en admisión. No, ¿cuál es eso? El teorema en la trayectoria. Pero eso te lo explico después. Primero hay que hallar la corriente. Menos, más, menos, más, menos, más. ¿Ya? Pues primero vamos a hallar la corriente eléctrica que circula por ahí. O sea, vamos a ponerle el I. ¿Ven? 2 es, ¿cuál? Sí, este punto es 2. 2 y este punto es 1. ¿Ya? Que debieron poner otros puntos, ¿no? Debieron poner A y B, ¿no? Para no confundir con los valores que tenemos. Pero vamos a dejarlo ahí. Ya. A ver, para encontrar la corriente I vamos a aplicar la ley de Ohm pero con varias fuentes de voltaje, con varias corrientes y varias resistencias. Eso se llama la ley de Ohm generalizada. ¿Ya? Ahora tú lo que vas a hacer es ponerle signo a lo que son fuentes de voltaje. Mira. ¿Ya? Vamos a ver, Ángelo. Vamos a ver. Entonces por acá, mira. La corriente entra por el menos, sale por el más. Entonces ahí, ¿qué pones? Más 10. Entra por el menos, sale por el más. ¿De acuerdo? Por acá, entra por el menos, sale por el más. Acá pones más 15. Ya está. Y por acá, entra por el menos, sale por el más. ¿Ya? Entonces ahí que sale más 7. ¿No? Ahí sale más 7. ¿Está bien o no? Ya. Hasta acá estamos bien. Según este sentido. Según lo que me están dando en el gráfico, ¿no? Recién me doy cuenta de que, a ver. Pero si me sale menos 20 tercios. Ya ahorita lo vemos. En la 10, y es igual a 20 tercios. ¿20 tercios? ¿Así? A ver, a ver. Ah, ya. La 10. Ah, yo pensaba que en la 11. Hace rato no me di cuenta. A ver, vamos a ver. ¿10 tercios sale? Ah, este de acá, ¿no? Este de acá, la i, dices, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no avisaron en su momento? A ver. Menos 1 sobre 20. Menos 1 sobre 10. Multiplicamos por 2 por 2. Ah, y así, ¿no? ¿Cómo lo dicen hace rato? Menos 20 tercios. Ya, bueno. No hay problema. Entonces, cuando acá, ¿cómo lo haríamos? Menos 20 tercios. Entonces, podemos hacerlo así, mira. Pensé que estaba mal. Pero, ¿por qué no me dijeron hace rato? Al último, espera, un último momento. Entonces, acá podemos dividirlo entre 3 medios. Así. Entre 3 medios, mira. 10 entre 3 medios, se sale 20 tercios. O sea, acá también, ¿no? Entre 3 medios. Ya está, ahora sí, ¿no? Entre 3 medios. Entonces sale 8 tercios, sale, ¿no? 8 tercios va a salir. Ya está. Vamos a ponerlo acá. Ahorita leo el chat. No sé qué pusieron. Acá sale 8 tercios. Ya está. O si quieres aplicar la formulita, ¿no? Tu imagen, te la altura, ok, te vuelvo a usar lo otro. A ver, ¿qué dice por acá? Recién me doy cuenta. La B. No, sale la D, ¿no? La D sale la D. Menos 20 sobre 3 por 2. Pensé que estaba operando mal. Ya, ok, ok. Me dio un colazo mental porque salió la A. En la 10. Y a ver, sale durísimo. Ya decían que me había confundido. Ya, ok. Pero avísen, ¿por qué no lo dijeron hace rato? Bueno, ya las cosas están hechas. Te regresamos a la 11. Ya, regresamos a la 11. Según el sentido que estamos viendo, está en la ley de signos que está por acá, ¿no? Menos 10, menos 15. O perdón, más 15, más 10, más 15, más 7. Es importante que domines esa ley de signos. Mira, por acá la corriente, según el sentido que yo he escogido, entra por el menos y sale por el más. Más 10. Por acá entra por el menos, sale por el más. Por acá entra por el menos, sale por el más. Entonces sería más 10, más 15, más 7. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, ahora. Ahora viene el I por R. Pero todas las resistencias, 8, 2, 5 y 1, todas están en serie. Todas, todas están en serie. Entonces acá sería la corriente por la suma de las resistencias. A ver, 8, más 2, más 5 y más 1. Todas, ¿no? Entonces de acá te va a salir la corriente. Y esa corriente te sale 32. 16, te va a salir 2. Ya está. La corriente te sale 2. ¿Está bien? Confirmen. La corriente sale 2. Confirmen, señores. ¿Todos de acuerdo? La corriente sale 2. Avisen, avisen, avisen. Avisen. La avisen, sí, dice, sí, ya, ok. Ok. Muy bien. A ver, repetimos, dice. No hay problema. Ya, pero, a ver, vamos a revisar por acá. Mira, lo primero, al margen de lo que te están pidiendo, es... Primero, al margen de lo que te están pidiendo, ya. Es la corriente. Y cuando tienes una malla con varias corrientes... Cuando tienes una malla con varias corrientes... Perdón, con varias resistencias, lo que haces es esto, que se llama... La ley de homogeneralizada, ¿no? Sumatoria de todos los voltajes. ¿Cuántas fuentes de voltaje hay? Uno. Espérate, espérate, una mía de color. Uno, dos, tres. Pero cada una puede tener un signo, dependiendo del sentido de la corriente. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Sencillo, mira. Le pones un sentido. Por acá, la corriente entra por el menos y sale por el más. Entonces, ¿se vuelve qué cosa? Más diez, que es lo que está ahí en los números, ¿no? Por acá, mira. La corriente entra por el menos, sale por el más. Más quince. Ahí está. Y el otro, la corriente entra por el menos, sale por el más, sería más siete. Esto no puedes fallar. Esto es importantísimo. Es el corazón de circuitos, ¿ya? Pones acá la corriente y luego todas las resistencias, una, dos, tres, cuatro resistencias, están en serie, ¿no? Entonces, sumamos todos los valores. Y sacan la corriente que vale dos. ¿Está bien, Johanna? Confiramos, mija. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Avísame, avísame, avísame. Sí. Ya. Ok. Ahora, acá hay un detalle. Está bonito la corriente. Ya, chévere. Pero yo no quiero eso. Yo quiero la diferencia potencial entre un y dos. Entonces, como yo quiero la diferencia potencial entre un y dos, tú vas a escoger el camino que está acá por abajo o vas a escoger, a ver qué color sería, el camino que está por acá arriba. Ahí. Vas a escoger o amarillo o verde. Va a salir igual, no importa el camino que tú escojas, pero eso tú lo eliges. A ver, algún voluntario que no sea Benjamín, que me quiera hablar por micro y va a elegir entre el camino de amarillo o el camino de verde. ¿Qué opinan? A ver, algún voluntario que escoja qué camino. A ver, pero por micro, ¿qué me lo dice por micro? Voy a hacer caso solamente si me dice por micro. Amarillo, ¿qué? Amarillo, ya. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a hacer para el amarillito cómo sería este asunto. ¿Ya? Entonces, mira, para el amarillo vamos a hacer así. A ver, un minutito. Un ratito, un ratito. One moment please, one moment please. Oh, 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 oh. Sí. Ok, ya. Ya estamos. Ya. Vamos a ver por el amarillo. Vamos a ver, no sé, decidieron por el amarillo. Ya, vamos a borrar todo esto. y voy a volver a copiar la parte que estaba de amarillo que lo voy a poner ya que existe amarillo vamos a poner amarillo ahí está y vamos a poner uno más amarillo ahí está, amarillo sí, amarillo entonces acá está el punto 1 de la parte de amarillo y el punto 2 ¿ya? muy bien verde bosque ya ustedes hacen el verde la idea es la misma el resultado va a ser el mismo solamente que en el momento de hacer la ecuación va a cambiar algunos valores pero el resultado sigue siendo el mismo ya mira entonces en el circuito de amarillo tenemos 5 ohmios 1 ohmio tenemos 10 volts y tenemos 15 volts pero no entonces por acá mira menos más menos más y el sentido de la corriente que ya hemos calculado iba de 1 a 2 y esta corriente salió 2 amperes ¿ya? esto se llama teorema de la trayectoria estoy tomando este lado nada más está yendo de 1 a 2 entonces vamos a resaltarlo ¿no? estaba de amarillo ¿no? amarillo ahí amarillo ya está listo muy bien ¿cómo se hace esto? mira igualito se hace con la ley de ohm con esta ecuación que se llama la ley general ¿no? la ecuación general ¿no? y vamos a poner acá mira ¿de dónde sale? ¿de dónde sale? ¿de dónde? mira solamente este pedacito ¿de dónde está saliendo la corriente? está saliendo de 1 como sale de 1 aquí es pos ¿a dónde está entrando la corriente? está entrando a 2 a 2 es menos entonces ¿cómo colocas eso? sale de 1 sería más voltaje en 1 porque sale de ahí pasa por esta fuente pero mira la corriente entra por el menos y sale por el más sale por el más entonces sería más 10 sigue con la otra fuente entra por el menos ¿no? y sale por el más sale por el más más 15 ya está luego va hacia el 2 y el 2 es negativo menos potencial 2 ahí está ese es el teorema de la trayectoria ahora ¿qué vas a poner por el otro lado? la corriente por la resistencia la corriente es 2 y la resistencia equivalente es 1 más 5 porque están en serie 1 más 5 ya está bien esto se llama el teorema de la trayectoria entonces harías potencial en 1 menos potencial en 2 sería 2 2 por 6 ¿eh? profe usted da mucho miedo ¿por qué? 2 por 6 esto es 12 y esto 25 vas a restar 12 menos 25 ¿qué te sale? menos 13 12 menos 25 sale menos 13 entonces la respuesta es besito ¿de acuerdo? la respuesta es besito profe no puedo marcar 13 no ¿alguien tiene su micro encendido? profe chicos no puedo marcar 13 no por la forma que te está pidiendo ¿qué te está pidiendo? potencial en 1 menos potencial en 2 ¿ya? te está pidiendo potencial en 1 menos potencial en 2 si a ti te hubiera pedido potencial en 2 menos potencial en 1 al revés creo que entiendes que sería 13 volts ¿de acuerdo? no porque no tengo mucho tiempo Benjamín después me va a faltar tiempo para hacer las preguntas ni siquiera he llegado a la mitad pero el otro proceso es el mismo por acá es el mismo solamente que cuando haces por acá te va a salir este potencial en 2 menos potencial en 1 y te va a salir 13 ya pero le das vuelta nada más te sale menos 3 es lo mismo ¿ya? es lo mismo muy bien este tipo de preguntas en el cual habla del teorema de la trayectoria en realidad lo he visto poco ya en Agraria en examen de emisión ¿ya? pero revísenlo es sencillo es solamente cuestión de ver el signo nada más analizar el signo porque igual es como si fuera la ley de la que llamamos la ley de generalizada es igualito ¿ya? muy bien hasta acá teniendo en cuenta esto y que hemos hecho por la parte amarillo ¿todo bien? los signos dice tienes que practicar con los signos es sencillo en realidad si el sentido de la corriente va así te fijas acá mira entra por el menos sale por el más ¿con qué signo se queda? con el que sale más 10 nada más ¿no? si fallas ya es por distraído pero por dificultad no creo ¿no? pues mira por acá entra por el menos sale por el más ¿con qué signo se queda? un más ah ya profe la corriente salió de 1 y llega a 2 ah ya de donde sale es posi y a donde llega es nega nada más ¿ya ves? mira si tú conoces esta teoría yo creo que podría fallar pero por distraído no porque sea difícil ¿no? muy bien listo muy bien chicos entonces todo ok hasta acá todo conforme hasta acá todo bien ya está listo muy bien no no puedo hacerlo por el otro lado porque no tengo tiempo muchachos tengo que avanzar vamos recién en la 11 y nos falta cerca de una hora no sé si llegue pero es lo mismo inténtalo ustedes también tienen que practicar tienen que practicar si por ahí había una moraleja ¿no? si todo nos da servito pues ¿cuándo vamos a aprender nosotros? ¿no? claro vamos con lo siguiente vamos con lo siguiente si una persona ve a través de una lente la imagen se ve de cierta manera ajá a ver vamos a ver bueno no nos especifican la lente ¿no? no nos especifican la lente o sea tenemos que verlo ¿no? bueno veamos por acá un detalle quiero ver un detalle me hablan de pequeña derecha grande invertida o sea me hablan del tamaño y el tipo de la lente muy bien podemos ir descartando algunas algunos casos ¿ya? por ejemplo la lente divergente vamos a empezar con la lente divergente este caso tú lo debes conocer sí o sí ya es el caso más conocido bueno no es que sea más conocido pero es solamente un caso ¿cómo te sale acá la imagen? la imagen es derecha o bueno en este caso la imagen es virtual derecha y de menor tamaño virtual derecha y de menor tamaño ese es el caso de una lente divergente ¿no? entonces por ejemplo ¿dónde está? acá vi acá está imagen grande invertida no pues para una lente divergente en la vida descartado esto ¿no? descartado esto profe y una lente convergente ¿no? si hablamos de una lente convergente ¿cómo es la imagen? pues bueno la imagen puede ser real o puede ser virtual cualquiera de las dos la imagen puede ser derecha o puede ser invertida ¿ya? y si hablamos de de la imagen puede ser más grande más pequeña o igual tamaño ¿ya? entonces puede ser de cualquiera ¿no? o sea no hay problema entonces a ver la lente divergente ah pero si es una lente vamos a hablar de este casito ya me interesa este caso en la lente convergente ¿ya? tiene cinco casos ¿no? pero hay un caso ¿no? vamos a ponerle caso cinco hay un solo solamente un caso donde es virtual ¿no? entonces la imagen es virtual derecha y más grande ¿ya? más grande si es una lente convergente y tú me dices que la imagen es derecha entonces es más grande eso se obtiene cuando pones al objeto entre el centro óptico y el foco hay que repasar teoría por favor ahí entonces dice ¿la imagen es derecha pequeña para una lente convergente? no está yendo en contra de lo que te he dicho si es una lente divergente la imagen derecha es más grande ¿y dónde vemos eso? puede ser ninguno ¿no? imagen grande invertida cambia la invertida derecha ya no entonces la respuesta debe estar en invertida profe las invertidas producen imágenes grandes en una lente convergente sí acá dice divergente no puede ser acá dice divergente no las divergentes no producen invertida las divergentes siempre producen imágenes derechas entonces vamos a ponerlo así descartado 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 tú eres porque en una lente convergente la imagen puede ser pequeña sí y además puede ser invertida entonces la respuesta sería enano teoría chicos teoría a eso me refiero con las preguntas teóricas ¿ya? o sea las preguntas teóricas en agraria se basan en las preguntas prácticas medio raro en realidad las preguntas pero tienen que repasar teoría tienen que repasar teoría aprovechen el tiempo que tienen para repasar teoría por favor ¿ya? muy bien hasta acá ¿todo bien señores? avísenme ¿se entendió? ¿se entendió? confirmen por favor ahí está Miguel ya nos colabora con las claves pero dígame ¿se entendió esta pizarra? Nancy dice que sí a ver los demás muchachos para cambiar de pizarra repito sí, sí, sí sí por dos ya ok muy bien vamos con una pesadita más y acá vamos a colocar ya estamos en la doce vámonos con la trece catorce y quince llegaremos llegaremos nos quedan más o menos una hora creo que sí vamos a hacer lo que nos falta que nos faltan como veinte un poco más vamos a ver creo que sí ahí y la quince usted dijo que le alcanzaba tiempo sobrado sí o sea prefiero que me sobre tiempo para hacer de repente otros problemas o revisar por ejemplo el caso que dijeron ¿no? profe hágase por esa preguntita del circuito pero por el otro lado prefiero que me sobre tiempo a que me falte en serio por eso es que quiero avanzar ¿no? ¿no? pero lo hace bien explicado claro o sea claro obviamente no o sea tampoco es correr pues no pero creo que si lo explicamos bonito y avanzamos sobrado incluso nos puede sobrar pero nos puede sobrar un poquito de tiempo quizás para atacar otras preguntas también ¿por qué no? puede ser ¿no? y te pongo unas unas preguntas pero vamos a ver para cómo medimos el tiempo un cuerpo se suelta desde una altura H en el último segundo recorre treinta ¿cuál es la altura de la cual se ha soltado? en el último segundo recorre treinta dice a ver bueno vamos a ver vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos vamos a ponerle por acá de blanquito ya la trece casa dice sesenta y uno coma veinticinco dice Benjamín vamos a ver dice un objeto se suelta desde una altura H se suelta ¿no? entonces la rapidez inicial cero en el último segundo de su movimiento recorre treinta dice entonces en el último segundo de su movimiento por aquí de repente va a recorrer treinta en el último segundo ¿no? entonces por acá ya está la pregunta es ¿y desde qué altura se sueltó? entonces me están preguntando ¿cuánto vale H? ¿no? esa es la pregunta profe ¿cuánto es el valor de H? ya está bueno acá vamos a hacer algo bien sencillo mira yo voy a ponerle acá V y este automáticamente sería V más 10 porque cuando baja va aumentando de 10 en 10 por efectos de la gravedad ojo cuando baja va aumentando de 10 en 10 por efectos de la gravedad ¿de acuerdo? cuando baja va aumentando repito de 10 en 10 por efectos de la gravedad ¿ya? entonces aquí mira podemos hacer esto la alturita es rapidez inicial más rapidez final todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 1 entonces acá H es igual oye perdón este 30 vale ejemplo ponerle H ¿no? vamos a ponerle 30 de frente porque se va a confundir con el H que nos piden entonces 30 sería igual a V más 5 ¿no? esperando entonces V vale 25 ajá entonces V es 25 metros por segundo ya está ahora rapidez díganme ¿cuánto es este tiempo de 0 hasta 25 metros por segundo? vamos ¿cuánto es ese tiempo? confirmen señores ¿cuánto es el tiempo desde 0 hasta que su velocidad sea 25? al toque señores ¿cuánto sería ese tiempo? confirmen confirmen entonces se aplica factor 10 nada más ¿no? el 25 lo dividas entre 10 que es la gravedad y sacas el tiempo muy bien con eso ya podemos hallar esta altura que vamos a llamarle H' si yo pongo un nivel de referencia aquí el H' podría ser nuestra altura máxima ¿y cómo se hallaba eso? 5T cuadrado 5T al cuadrado ¿no? sería como si fuera la altura máxima ¿no? y eso te va a salir 125 medios 125 medios 125 medios ¿cuánto te sale eso? sale 60 puntos y algo ¿no? a ver 5 por 2.5 elevado al cuadrado te sale ah no 31.25 ¿no? te sale 65 no 62 medios algo así 31.25 te va a salir esto 31.25 62.5 entre 2 ¿no? ajá 31.25 metros pero ¿qué nos están preguntando nosotros? nos piden todo el H total por lo tanto para hallar todo el H total sería 31.25 más 30 ¿no? entonces la respuesta sería 61.25 metros la clave corazón ¿no? cachimbo señores avisen ¿se entendió? ¿todo good? confirmen 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 ¿se entendió? ¿todo de acuerdo? ¿sí? ¿todo good? ya ok 14 en el movimiento de caída libre la velocidad siempre ajá mira otra pregunta teórica ¿no? pregunta teórica el movimiento de caída libre la velocidad siempre tiene la misma dirección que G falso ¿no? porque puede ser hacia abajo que ahí tendría la misma dirección que la gravedad o puede estar subiendo ¿no? falso ¿no? la aceleración es variable falso la aceleración es constante la aceleración siempre apunta a menos J verdadero como la aceleración de la gravedad siempre va a ser un vector hacia abajo entonces debe tener el vector unitario menos J ¿no? dice la velocidad de cero en el punto más alto bueno también podría ser ¿no? también podría ser ¿qué pasa acá? hay varias claves dice la aceleración es cero en el punto más alto bueno esta no entonces habría dos claves muchachos dice la aceleración siempre apunta menos J claro correcto la velocidad de cero en el punto más alto claro verdadero ojo está diciendo caída libre no está diciendo parabólico si fuera parabólico acá sería falso y nos traemos con la clave C pero dice caída libre ¿no? así que ¿qué podemos decir? hay dos claves acá ¿ya? hay dos claves quizás por ahí un error de tipeo quizás este decía en el parabólico ¿no? pero habría dos claves ¿está bien? confirme por favor la 14 se entendió todos bien confirmen yes 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 muy bien excelente estamos ahí bien este hay un micro encendido porfa checa 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 eso checa eso ya ok gracias muy bien chicos ok todo bien todo good genial continuemos entonces continuemos 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 ya dice calcula el módulo del vector resultante mmm ¿cuánto sale? al toque ¿cuánto sale? la 15 facilita facilito ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? la 16 ¿no? 30 ¿no? al ojo alguno va a decir profe sin manos sin manos Mario con manos arriba sin manos estoy claro mira la resultante de esta de este de acá de este otro de este otro cristal te sale este vector que va a ser la derecha ¿no? como que manos arriba y la resultante de este vector de este otro y de este otro por aquí ¿sí o no? ya está como ambos valen 15 15 más 15 30 está arriba claro pero sin manos sale sin manos la clave sale casa muy bien señores ya está facilito a veces las preguntas de examen de misión son así ¿ah? ¿y sabes cuál es lo malo de que sean así? no sé si te ha pasado dices ok pero tan fácil no fácil que hay algo ahí escondido ¿no? sí seguro seguro no 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 esto esto me parece raro eso ¿no? me están jugando con mis sentimientos no 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 es 30 seguro acá hay algo más hay algo más y no me he dado cuenta ¿sí o no? porque siempre me engañan y no me doy cuenta ¿no? no siempre me engañan no 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 lo mismo me dijo ella ¿no? dice mi primo dice no y al final ya ves yo debí desconfiar desde el inicio pero no pues en temas de admisión tienes que ser seguro ¿ya? nada más ahí es 30 y punto y después pierdes tiempo esperándolos buscándole la ¿no? buscándole otra otra solución y era lo mismo ¿no? palabras de la experiencia dice claro Benjamin tu experiencia justo eso iba a decir Natalia a ver vamos a ver las siguientes las next next así como la Shirley ¿no? 16 ya la 16 es este calor calorcito uy mira la 17 teórica ¿no? y esta sí muchos ¿no? ven la 17 y dicen no ya no la hago ya mejor pasa incluso algunos hasta por flojera no flojera leer todo eso no ¿no? y así quieres ingresar ¿no? y después por ejemplo ¿por qué no he ingresado? ya varias veces voy postulando no ingreso dicen a ver vamos por acá 19 19 a ver ok menos ya está ahora sí oye aguanta 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 me estoy dando cuenta de algo me saltea una ¿no? la 18 ¿no? ah sí sí ya me di cuenta ya me di cuenta se comió la 18 es a ver vamos a ahorrar de este entonces vamos a la 18 acá le copié sus claves pero no copié la pregunta no todos son como tú mal hablado bañate esa 16 me da cólera dice ¿por qué? ¿por qué? ¿calor? ¿muy tranca? vamos a ver ya uy se están peleando en el chat están sacando los trapitos sucios ahora dice se mezclan 10 gramos de agua 90 y 20 gramos de agua 50 y 70 gramos de agua 20 ¿cuál es la temperatura uy acá hay una pero brava hay una brava esta propiedad te va a gustar esta propiedad te va a gustar mira en este caso hacer calor ganado y calor perdido ¿no? lo que muchos siempre hacen no funciona ¿por qué? porque son tres sustancias y para tres sustancias tú no vas a saber quién gane quién pierde mira voy a crear un gráfico así dice claro cuando Benja se la regresa Chomo dice solucionar el chiste por ti ya ok a ver mira vamos a crear este esquema de repente muchos no han visto este esquema han dicho profe yo siempre a mí siempre me enseñaron así lineal ya mira vamos a ponerlo esto lo voy a poner así para ordenar nada más porque soy ordenadito dice se mezclan 10 gramos de agua 90 grados celsius entonces en 90 grados celsius tenemos 10 gramitos de agua ¿qué más? se mezcla también 20 gramos de agua a 50 grados celsius entonces a 50 grados celsius tenemos 20 gramitos de agua ya está y a 70 grados celsius se tenemos no perdón a 20 grados celsius tenemos este 70 gramos de agua muy bien ahora al inicio saber acá dónde está dónde está la temperatura de equilibrio es casi imposible ¿no? o sea tú no puedes decir por ejemplo tú ya sabes acá que hay una temperatura en común a la cual llamamos temperatura de equilibrio pero estará entre 50 o 90 no sabes estará entre 20 o 50 profe no sabes lo que sí sabemos es que debe estar entre 20 y 90 que son los valores mínimos y máximos ¿no? pero tú no sabes exactamente dónde está por ejemplo imaginemos que fuera 60 ¿no? si fuera 60 entonces él gana calor ganado él gana calor ganado él pierde calor perdido y ahí sí ¿no? calor ganado más calor ganado es igual a calor perdido ya muy bien pero ¿qué tal si es 40? ah no profe ahí pierde gana pierde ya ves cambió cambió ya no puedes saber eso entonces muchos de ustedes se han mal acostumbrado al hacer siempre calor ganado igual a calor perdido no siempre funciona acá te voy a dar una técnica un poquito más sencilla si tú quieres la temperatura de equilibrio a nivel general para cualquier tipo de sustancia puedes aplicar el promedio ponderado ¿cómo es eso? ¿cómo que promedio ponderado? mira te va a gustar vas a aplicar así calor específico 1 más a 1 temperatura 1 más calor específico 2 más a 2 temperatura 2 más calor específico 3 más a 3 temperatura 3 sobre abajo calor específico 1 más a 1 más calor específico 2 más a 2 más calor específico 3 más a 3 profe una nueva propiedad no en realidad no es simplemente promedio ponderado es como cuando tú haces mezclas ¿te acuerdas de aritmética o no? ¿te acuerdas? cuando haces mezclas por ejemplo tú que eres especialista en eso tenemos 2 litros de alcohol a 80 grados tenemos 3 litros de alcohol a 60 grados y tenemos 5 litros de alcohol a 90 los grados de alcohol de la de la de la mezcla ¿no? ¿qué haces ahí? promedio ponderado igualito 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 así que con eso sale muy caliente el alcohol dice temperatura de equilibrio acá sacamos al toque tencichex tencichex muchachos solamente te acomodas pues adaptas lo que ya conoces de otros cursos a físico bueno acá no voy a poner calor específico porque como todo es agua calor específico vale 1 entonces todo esto va a ser 1 da igual entonces vamos a poner acá de frente la masa la masa del 10 por la temperatura del 90 más la masa del 70 por la temperatura del 20 más la masa del 20 por la temperatura del 50 mira facilito ¿no? operas nomás y abajo pondrías la suma de las masas 10 más 70 y más 20 ya está acá hay 900 1400 y 1000 ¿no? entonces acá lo puedes sacar 900 más 1400 esto es este 2300 más 1000 3300 esto sale 3300 y abajo 70 90 100 ahí está ¿y qué te va a salir? 33 esa es la respuesta ¿qué te pareció? ha sido admisión ha sido admisión ha sido admisión ha sido admisión clave de edicto ¿se entendió chicos? confirmen confirmen ¿se entendió? ¿se entendió? avisen 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 todo claro todo claro yes baby dice ya un chévere un chévere esa parte este Benjamín ¿estás? 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 ¿qué pasó? ya chévere chicos denme un minuto porfa mientras van leyendo el texto y regresen un ratito ¿ya? Benjamín no pongas nada de música ni nada por el estilo para no generar ningún cambio denme un minuto sí un minuto ¿ya? ahorita al revés ¿quién me calumnia? te voy a comer dice saque la chela ya ¿tango no están? ¿me escuchan? ¿ya? ¿ahora sí? sí ya muy bien solo diré que tomé mucho café nada más es lo único que voy a decir al respecto indique verdadero o falso vi la hora y dije 45 minutos más no la hago no la hago así que bueno vamos a ver indique verdadero o falso tengo que responder a las siguientes proposiciones el polo norte de un imán apunta al norte magnético ya esto de acá lo vamos a revisar ¿ya? sí vamos a ponerlo porque acá esta parte es muy importante mira supongamos que esto es la tierra ¿ya? vamos a ponerlo de color celeste ¿no? no celeste ya por acá ya supongamos que esto es la tierra y tenemos trazados o trazado esto ¿no? esta línea que se conoce como el meridiano de Greenwich ya esto se llama meridiano de Greenwich recuerda tus clases de geografía del cole este meridiano de Greenwich te determina el polo norte geográfico y el polo sur geográfico una cosa son los polos geográficos otras son los polos magnéticos los polos magnéticos van a estar cerca a los polos geográficos ¿ya? repito los polos magnéticos van a estar cerca a los polos geográficos espérate lo voy a poner bien por acá este era el polo norte geográfico muy bien entonces por ejemplo esta línea que está desviada de la vertical ahí está desviación 14.5 pero esa deviación en realidad depende del del lugar donde te encuentres ¿no? mientras más cerca estés del polo menos deviación va a existir pero bueno esa línea que está ahí te determina el polo sur magnético y el polo norte magnético entonces mira date cuenta el detalle sur magnético norte geográfico los polos opuestos son próximos ¿no? están cerca están adyacentes pero este es el polo norte geográfico y este es el sur magnético cuando tú coloques un imán aquí tú coloques un imán una aguja magnética como este es el sur magnético el polo norte del imán va a apuntar al sur magnético ¿cuál es el polo norte? el que está sombreado el oscurito ese es el norte del imán y va a apuntar al sur magnético mientras que ese sería el sur del imán y apuntaría al norte magnético ¿de acuerdo? así funcionaría todo esto entonces la pregunta es profe ¿el imán siempre apunta hacia el norte geográfico? no apunta cerca al norte geográfico y el profe el imán apunta hacia el sur magnético el norte del imán apunta al sur magnético y el sur del imán apunta al norte magnético profe ¿cómo hago para acordarme todo esto? yo te recomiendo que sepas dibujar que hagas lo que yo he hecho dibujas la tierra me diría Negringwich sabes que arriba es el norte abajo es el sur luego trazas una línea próxima a ella y dice si este es el norte este es el sur magnético y este de acá sería el norte magnético y listo se acabó el asunto ¿ya? te recomiendo que así lo vas a aprender si es que antes ya no lo habías aprendido profe ¿cómo se generan las líneas? en este caso las líneas de campo magnético producidas por la tierra se dibuja saliendo del norte y se dibuja entrando hacia el sur entonces esta línea mira salen del norte entran en el sur ah o sea que si yo quiero dibujar más líneas sería algo así sale del norte entra en el sur sale del norte entra en el sur así ¿de acuerdo? esa sería la línea de inducción o la línea que representa el campo magnético muy bien digamos dice uno el polo norte de un imán apunta al norte magnético falso el polo norte del imán apunta al sur magnético falsazo ¿qué más? un imán en un imán las líneas de fuerza salen del polo norte y se dirigen al sur verdadero ¿no? las líneas de fuerza se dibujan saliendo del norte y entrando al sur ¿ya? dice profe el imán de la tierra también funciona como esa brújula claro la tierra es un imán y tiene polos ¿no? tiene polo norte y polo sur por eso que el norte del imán de tu brújula apunta al sur de la tierra magnético ¿no? polos opuestos se atrae a eso se refiere la pregunta ¿ya? dice si una carga entra perpendicularmente a un campo magnético en todo instante cambia la ericción de la velocidad sí verdadero esto es alguna ley ya muy muy importante a ver espérame déjame colocar por acá esto más o menos así entonces supongamos que este es un campo magnético ¿ya? supongamos que este es una zona de campo magnético ya está Johanna ¿está bien tu pregunta? resolví tu pregunta si te respondía a ver me confirmas por favor y supongamos que una carga está entrando por aquí digamos que la carga es positiva si esta carga ok Johanna chévere si esta carga está entrando con una velocidad perpendicular al campo algo que ya sabemos es que la fuerza magnética que en este caso va a ser hacia arriba por la famosa regla de la mano derecha esa fuerza magnética va a curvar la trayectoria de la partícula va a ser eso entonces si tú ubicas la carga después la fuerza magnética va a ser así y la velocidad de la partícula va a ser así ¿no? algo que se mantiene es que la fuerza magnética y la velocidad van a ser perpendiculares eso creo que si nos damos cuenta pero la velocidad va cambiando de dirección ¿no? constantemente ¿no? es lo que te dice la pregunta entonces dice ¿no? si una carga entra perpendicularmente a un campo magnético en todo instante cambia la dirección de su velocidad verdadera ¿no? la respuesta sería enano ¿ya? todos conformes muchachos a veces las preguntas son las más difíciles de responder ¿no? pero no significa que deben ser las más difíciles en realidad de entender ¿no? es otra cosa ¿ya? ¿está bien hasta acá? confirmen 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 si todo está bien sí 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 dice ya ok ok dice se tiene una resistencia en la 18 se tiene una resistencia de 0,34 ohmios y una resistividad de 0,17 ohms metro si la sección transversal tiene un área de 0,5 metros cuadrados calcule la longitud ah ya pues ah ya ¿eso qué es? eso es la ley de Poulier y en la ley de Poulier hacemos esto la resistencia es la resistividad por longitud dividida entre el área ahí entonces acá reemplazan mira la resistencia eléctrica 0,34 igual a la resistividad 0,17 por la longitud dividida entre el área 0,5 ya está y de acá sacas la longitud ¿no? que sería este 1 ¿no? 1 metro sería ¿no? ya está eso se llama ley de Poulier no te olvides eso sí han preguntado bastante en admisión la clave sería B5 ya está chicos confirmen ¿se entendió? todo bien si la hacemos si la hacemos si llegamos a la meta confirmen señores ¿se entendió? Miguel a ver todos gente confirmen por favor chicos confirmen confirmen ok ¿no? esta pregunta accesible ¿no? accesible muy bien vamos con otra otra Pizarrex ya está muy bien ya está muy bien para ustedes esta se llama Pizarrex supongo que saben por qué digo Pizarrex ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿qué? ¿no saben por qué Pizarrex le digo? ¿no? ya entendí dice la idea ¿no? por favor Pizarrex ¿nade? ¿no? tengo que hacer como Benjamín tengo que mandar solucionario creo ¿no? ya ves así se hacen los chistes amigo B voy a decirlo así amigo B ¿no? así se hacen los chistes inteligentes pero que lo captan rápido a ver vamos a ver ok ya imagino Benjamín diciéndole ok dije ok ¿no? ay Dios a ver vamos uy sigamos sigamos no le diga va a llorar no ya no llora ya sea animal ni sentimiento no animal no es como una alabrase suave profe no era ya me acordé era así esa cosa ni sentimientos tiene así perdón ya me estoy cambiando el nombre y todo ya 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 era era diferente la la frase me equivoqué de frase disculpame disculpame es serio se lo escucha mucho profe ya la acostumbra la acostumbra se acostumbraba a escuchar mucho a nivel era esa cosa ni sentimientos tiene ¿no? ya perdón 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 me escapó ese monstruo ah ese monstruo es no esa cosa creo que era bueno 19 dice en la distribución de cargas mostradas calcula la fuerza sobre la carga Q cero ¿sí o no? ¿dónde escucharé animal acá un rato? ¿quién me dirá? oye la lección es de cero no es necesario operar nada es más muchos van a frustrarse y van a decir no me dieron de datos la longitud no me dieron de datos la longitud y si estabas en un presencial vas a decir levanta tu mano ¿no? sí joven pregunta y no y todavía algunos son soberbios hay una corrección en el examen está mal propuesto está mal propuesto ¿no? por favor llamo al comité de examen de emisión para que haga una auscultación de la pregunta tal ¿por qué señor? porque falta un dato ya lo he calculado y no me sale no, falta un dato por favor reembolso ¿no? y todavía son malos ¿en qué nivel estamos? se supone que en la universidad agraria y luego mandan no señor me dicen que todo está ok ¿no? todo está ok no, imposible está falso hasta que por ahí nos falta un profe de física oye inteligente no necesitas la longitud para calcular calladito pasa, pasa, pasa yo lo he visto en primera mano a ver si es en un examen entonces acá sale cero de frente no necesitas ni siquiera la longitud ¿por qué? carga negativa carga positiva hay atracción entonces acá lo vamos a llamar F1 ¿ya? carga negativa carga positiva atracción uy, este también va a ser F1 ¿por qué? es el mismo par de cargas y sabemos que como esto es un cuadrado es la misma distancia en estos casos de los segmentos y lo mismo pasa por acá mira carga positiva más Q minúscula y positiva más Q mayúscula acá hay repulsión 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 entonces más le fuerza 2 fuerza 2 y acá posi posi también repulsión y ahora sí una vez que dibujaste todo te das cuenta ¿no? te das cuenta que se anula se anula ¿y cuánto te sale? 0 muy bien ¿de acuerdo? dice pregunta a todos para ver si le salió tremendo rocha este momento pero bueno la 20 bueno sale 0 creo que no no ha habido dudas en esa pregunta a ver vamos a ver 20 ¿qué dice la 20? desde una altura de 250 metros se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo y a los 2 segundos su rapidez es 30 ¿no? ¿a qué altura se encontraba el cuerpo a los 4 segundos? muy bien vamos a ver entonces acá esta pregunta muchachos caída libre ¿no? caída libre es uno de los temas que más ha venido en examen de misión otro de los temas que más ha venido es el parabólico también ¿no? hablando de cinemática ¿no? hablando de cinemática entonces tú que quieres estudiar cinemática y seguramente vas a decir me voy a especializar en MRU voy a tener un doctorado en MRU no pues no se hace así si más viene caída libre más viene parabólico circular también ¿no? entonces algunos ¿no? no se conocen pero hay varios que todo el ciclo se pasa estudiando vectores ese es otro desde una altura de 250 metros se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo por acá vamos a ponerle V toda la altura toda la altura todo esto esto de acá es de 250 metros toda esta altura es de 250 metros se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo y a los 2 segundos y a los 2 segundos ya a los 2 segundos su rapidez es 30 entonces a los 2 segundos su rapidez es 30 metros por segundo ya si a los 2 segundos su rapidez es 30 metros por segundo entonces el rapido esa rapidez inicial es 10 creo que eso ya lo entendemos muy bien esta va a ser 10 porque en caso uno aumenta de 10 en 10 dice ¿a qué altura se encontrará el cuerpo a los 4 segundos? entonces te piden 2 segundos más ok 2 segundos más y te preguntan a qué altura te encuentras ¿no? a qué altura se encontrará muy bien entonces podemos hacer algo fácil bueno podemos hacer algo facilito vamos a hallar esta altura H1 lo voy a llamar y esa altura H1 se puede hallar así rapidez inicial que es 10 más rapidez final que es 30 todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 2 entonces esa altura H1 vale 40 esta altura H1 vale 40 muy bien por aquí por aquí vamos a calcular la altura H2 y acá mira si él es 30 metros por segundo pasaba 2 segundos esto será 50 y calculamos el H2 igualito la misma idea ¿no? inicial más final sobre 2 por el tiempo entonces acá será 30 más 50 sobre 2 y por 2 ¿qué te sale acá? 80 entonces el H2 vale 80 listo ya estamos pero nos piden calcular el H en resta si todo era 250 y acá tengo 40 más 80 que son 120 entonces la altura sería 130 ¿no? entonces a qué altura te encuentras después de 4 segundos sería 130 metros la clave sería dado muy bien señores confirmen se entendió todo ok todo de acuerdo avíseme si todo está claro confirmen confirmen yes 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 todo ok ya está lo máximo muy bien excelente vamos con la 21 dice calcule la velocidad que tiene el cuerpo en el punto B según lo que tenemos ok calcule la velocidad que tiene el cuerpo en el punto B bueno acá faltan varios datos bueno no datos sino varias consideraciones ¿no? como recopilado obviamente a veces no se pone eso pero ese 50 sale de la propiedad que hay libre que va de 10 en 10 claro 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 hija sí ese 50 sale de eso ¿no? como pasan en 2 segundos ¿no? por 10 20 le va sumando 20 ¿no? 3 también 20 por eso sale 50 ¿está bien? ¿está bien hija? tú también se lo avisa por interno ¿se comprendió eso? ¿sí? avísame 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 ¿se entendió? si no te lo explico de otra forma pensé que se lo se podía cuando le inicia no 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 eso se puede hacer en cualquier caso ¿no? porque la aceleración pues ¿no? la aceleración de la gravedad es 10 entonces la velocidad en la caída va aumentando de 10 en 10 ¿no? sin importar si la inicial es 0 estamos hablando de la velocidad ojo estamos hablando de la velocidad ok ya bueno acá tenemos que considerar primero que la superficie es lisa ya en este caso tenemos que considerar que la aceleración de la gravedad es 10 en este otro caso y por lo tanto acá yo conozco ya la aceleración de una pregunta previa que ya hicimos la aceleración que va a estar en contra sería g por el seno de 53 se acuerdan se acuerdan y esa aceleración vale 8 se acuerdan se acuerdan de eso que ya habíamos hecho a ver me confirmas creo que fue una de las primeras preguntas que hicimos ¿se acuerdan de ello? háblame si no ya ok y con eso ya lo tienes resuelto porque acá mira si yo le pongo a este ángulo que es 53 por paralelas si a 53 se le pone 16 que sería 4x4 la hipotenusa sería 5x4 que sería 20 mira ya está entonces ahora ¿qué hago? del MRV nada más del MRV hacemos acá rapidez final elevado al cuadrado rapidez inicial elevado al cuadrado más dos veces el valor de la aceleración por la distancia recorrida así ¿de acuerdo? rapidez final al cuadrado rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia recorrida ya está me piden la rapidez final ¿no? entonces sería ah pero en este caso menos ¿no? porque está desacelerando vamos a hacer la forma escala por acá menos la rapidez inicial es 20 20 al cuadrado menos dos veces el valor de la aceleración que es 8 y la distancia recorrida que es 20 y de acá sacamos la rapidez final ¿no? ¿cuánto sale? 400 menos 320 sale 80 sacándole raíz cuadrada 80 te va a salir 4 raíz de 5 si no me equivoco confirma confirmame estoy bien 21 cura dice así es 21 cachimbo ¿ya? corazón corazón roto muy bien dudas hasta acá señores háblenme dudas hasta aquí cachú Natalie por Dios hijita ¿qué ha pasado? ¿qué pasó ahí? por favor ¿a quién le has hecho así? por Dios el odio dice ya supéralo eso ha sido con odio eso ha sido con odio ¿no? a ver vamos con la siguiente ya nos faltan 4 preguntitas ya ven si llegamos a la meta 22 22 vota su polera y dice oh eso sí fue más eso sí fue más directo ¿verdad? y fue ahí ¿cómo que vota su polera? a ver 22 23 su polera es ropa de mi perro ay Dios tu polera es ropa de mi perro dice a ver vamos a ver ahí está ahí está listo pero hijita acá te pasa lo contrario pues su polera de él es el polo de tu perro pero tus cartas lo pone debajo de sus pajaritos ¿no? de su jaula ¿cómo? Mario ¿qué está hablando? ¿qué nunca ha tenido pajaritos? ¿nunca ha tenido pajaritos jaulitos de pájaros? ¿no? ¿qué se pone de bajito? uy nunca ha tenido animales se pone papelito periódico para recoger las cosas no no al contrario lo que pasa es que me ha pasado un chiste de Benjamín hice un chiste y nadie me entendió eso me ha pasado necesito psicólogos fácil fácil me ha pasado un chiste de Benjamín ¿no? la Benjamín 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 si lo entendí ¿ya ves? los que han tenido pajaritos en casa loritos saben a qué me refiero ¿no? dice se tiene una lente convergente de distancia focal 15 y se coloca un objeto a 10 en la lente entonces la distancia es más ah ya mira esta está fácil ¿no? esta está fácil lente convergente ahora sí no hay duda que es así ponemos yo siempre algo que hago con estos temas tanto de espejos esféricos como lentes yo siempre dibujo dice ya Benjamín lo que provoca es contagioso yo siempre dibujo muchachos ¿por qué? porque así se ve se entiende mejor el problema quiero decirlo de esa forma ¿no? a veces muchos de ustedes quieren aprender este tema solamente con fórmulas y no pues porque no es matemática es física cualquiera puede ser matemática porque no tiene mucho mucha vamos a decirlo así mucha relación a la naturaleza a la vida ¿no? entonces cuando tú dices un segmento por ejemplo simplemente cuando es una raya ¿no? entonces el concepto es un poco más directo pero cuando dices una imagen real invertida entonces ahí tienes que explicarlo ¿no? o tienes que entenderlo cómo está funcionando ¿no? más fuerte que el COVID 22 aspira le dice profe cuando dice el lente yo dibujo un espejo ¿cuándo sale? a ver las propiedades son las mismas ¿ya? o sea un espejo cóncavo tiene los 5 casos iguales que una lente convergente y un espejo convexo tiene los 5 casos perdón el único caso igual que la lente divergente pero incluso las ecuaciones aplican casi similar pero en el momento del dibujo no es igual entonces por ejemplo imagínate que te dan un ejercicio gráfico ¿no? ahí viene el problema ¿no? si te dan un ejercicio gráfico y te dicen el objeto está aquí ¿dónde sale la imagen? porque así ha venido en Agraria no me voy a dejar mentira te van a opciones ¿no? ¿dónde sale la imagen? ¿qué haces ahí? ya fuiste ya ahí ya fuiste ya porque no sabes dibujar ¿no? entonces en ejercicios operativos bueno puede ser que te resulte pero yo no haría el hecho de que si te ponen una lente este pongas un espejo no 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 recomiendo eso ahí sí dibujo mi lente nomás bueno pero no es correcto hacer eso no estaría bien es como que si tú me dices profe si yo veo el pi en este matemática entonces yo pongo 3 no pues o sea no no creo que sea conveniente no lo recomiendo definitivamente de mi parte digo que no dice si tiene una lente convergente distancia focal 15 entonces la distancia focal sería más 15 porque es convergente ¿no? y dice se coloca un objeto a 10 centímetros entonces el objeto debe estar por acá más o menos y la distancia objeto es 10 centímetros creo que ya nos damos cuenta que vamos a aplicar la ecuación de los focos conjugados ¿no? entonces pondríamos 1 sobre la distancia focal que es 15 es igual a 1 sobre la distancia imagen más 1 sobre la distancia objeto que es 10 entonces de acá saco la distancia imagen ¿cuánto sale eso? a ver si me ayudas 10 menos no sí 10 menos 5 menos 5 menos 30 creo ¿no? ¿sí? ¿estoy bien? sale menos 30 confirmame confirmame sí 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 menos 30 a ver háblame háblame sí ¿no? ya muy bien entonces ahí podríamos marcar tanto la A como la B porque dice 30 pero acá ¿no? la segunda parte de las claves es lo que define y acá voy a hacerte una pregunta antes de ver la respuesta te hago una pregunta ¿el objeto en qué zona está? ¿quién me dice? ¿el objeto en qué zona está? muy bien a ver ¿quién me dice? vamos ¿el objeto en qué zona está? ¿ya ves? teoría teoría entre la lente no 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 zona real no no entre la lente y el foco no no ¿ya ves? ahí está el problema pues muchos sabemos hacer esto y luego cuando tenemos la pregunta muerto por favor el objeto está en la zona virtual en una lente pregunta entre el foco y la lente no pues esa sería la posición me refiero a la zona la zona ¿en qué zona se encuentra el objeto? ¿ya? ahora acá viene la pregunta ¿por qué? ¿por qué el objeto está en la zona virtual? ¿por qué el objeto está en la zona virtual? ¿por qué? explícame ¿por qué? porque esa pregunta sí te la hace agraria ¿por qué el objeto está en la zona virtual? a ver ¿por qué? porque depende del observador ya eso sí estuvo muy bien ¿por qué es derecha? no no ¿qué estás hablando? no 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 tú me estás respondiendo con la imagen no no tiene que ver eso el observador o perdón el objeto está en la zona virtual porque el observador es el que define la zona real y el observador está al otro lado el observador está aquí ¿ya? el observador lo hace todo todo se basa en función del observador y el observador siempre te define ¿qué zona? la real por lo tanto en el otro lado debe ser la virtual ahora pregunta ¿y por qué el objeto y el observador tienen que estar en lados opuestos? a ver otra pregunta de emisión ¿por qué el objeto y el observador tienen que estar en lados opuestos? ¿por qué no cuando hacíamos espejos ¿no? tenías un espejo conca ponías el observador y acá ponías el objeto y esta era la zona real y esta era la zona virtual la cierre en espejos ahí viene el problema ¿no? que me dijiste hijita ¿no? yo lo hago con espejo mira acabas de tener una contradicción muy mala no te recomiendo esto ¿por qué el objeto y está en el lado opuesto del observador? porque es una lente dice porque ves el objeto esa respuesta me gustó Nati excelente tú utilizas una lente para ver a través de la lente tú utilizas un espejo para reflejarse en el espejo ¿me entiendes? entonces como tú vas a utilizar una lente para ver a través de ella el observador y el objeto tienen que estar en lados opuestos es como un catalejo ¿no? ¿qué cosa es un catalejo? un binocular entonces tú tienes el binocular uy espérate bueno creo que ahora es más pequeño ¿no? binocular vamos a ponerlo así y pones tus ojos por acá y acá pones pues lo que quieres ver ¿no? digamos un paisaje que está lejano entonces el observador está en un lado el objeto está en el otro eso es correspondiente a una lente pero cuando tú quieres verte en un espejo no pues te ves reflejado te pones frente al espejo y lo miras ¿no? y ahí sale tu reflejo ¿ya? esa parte teórica es importante ¿ya? por lo tanto recomendación o un tip de acá no solamente veas las ecuaciones ya es mi recomendación no solamente veas las ecuaciones estudia las posiciones del objeto las características del observador las características del espejo y las características de las lentes tienes un poco más de tiempo para estudiar aprovecha ¿ya? Benjamin tu micro está encendido ¿decías algo? o no o no ah ya ok pensé que nos estaban diciendo algo ya entonces acá dice ¿cuál sería la respuesta? a 30 centímetros ¿no? y en el lado opuesto del objeto ¿no? ¿cómo sale la imagen? a 30 centímetros y en el lado opuesto del objeto ¿sí? ¿verdad? ¿no? como salió negativo está en el lado opuesto ¿no? marcamos avión ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí o no? sí dice Joana sí ¿no? en el lado opuesto del objeto ¿verdad? sí ¿no? Joana dice que sí a ver confirma los demás Luis Otto dice F falso supongo ¿ah? no pues está en el mismo lado que el objeto la B ¿por qué? porque si es negativo es una imagen virtual o sea está en la zona virtual ¿y cuál es la zona virtual? ¿dónde está el objeto? ¿te das cuenta o no? hay varias cositas acá hay varios detallitos que tú tienes que estar atento a esos detallitos para que no equivocarnos entonces la respuesta es B esta pregunta 22 viene con trampita esta pregunta 22 viene con trampa porque si tú sabes el fío te emociona y dices ah ese es el fío y tienes una clave pero luego te das cuenta no depende de la teoría ya ahí dentro del detalle ¿no? la respuesta sale la B 22 besitos ¿ya? así que repasemos teoría muchachos es importante dice a 20 grados celsius una sustancia líquida con coeficiente de hidratación volumétrica 4 por 10 en lo menos 2 la champa tiene una densidad de 10 gramos por centímetro cúbico calcula la densidad a una temperatura ya vamos a ver esto así mira sabemos sabemos que el volumen final es el volumen inicial por 1 más el coeficiente de hidratación volumétrico acá pones en algunos beta otros ponen gamma en realidad eso no importa ¿ya? voy a hacer algo bien chévere voy a hacer algo bien chévere escucha este este volumen final así es la formulita ¿no? este volumen final lo voy a pasar a dividir y este volumen inicial también lo voy a pasar a dividir entonces me va a quedar así mira 1 entre volumen inicial es igual a 1 entre volumen final por 1 más el beta variación de temperatura ya y ahora voy a hacer algo bien chévere a ambos lados la ecuación voy a multiplicar por masa y por masa y cuando yo hago eso voy a tener masa entre volumen eso es densidad tú lo has visto en química pero como es inicial será densidad inicial masa entre volumen eso es densidad final por 1 más el beta variación de temperatura ya está ahí tienes una nueva relación pero en base a las densidades y ya no en base a los volúmenes ¿ya? acá reemplazamos todo lo que nos dice ¿no? entonces dice a 20 grados Celsius una sustancia líquida con coeficiente de hidratación tiene una densidad de 10 esa sería la inicial 10 calcule la densidad final entonces acá sería 1 más coeficiente de hidratación acá está 4 por 10 a la menos 2 y por la variación de temperatura pregunta ¿a qué temperatura? ¿no? la temperatura es 120 entonces 120 menos 20 100 y ya te salió la densidad final ¿no? ¿cuánto sale la densidad final? acá sale 5 2 sale ¿no? entonces la respuesta sería 2 gramos por centímetro ¿ya? vamos a usar una técnica bien chévere por si acaso de repente alguien decía nunca me habían preguntado ¿cuánta densidad? pues en realidad sí te preguntaron sí sí te enseñaron solamente que faltó ponerle la masa nada más pero lo mismo ahí son habilidades no me las sabía ya pero ahora sí Miguelón ahora sí ya estamos ya ¿se entendió la 23? confirmen señores confirmen ¿se entendió la 23? ¿ya ves? yes yes ok chévere vamos con la 24 qué límite gracias gracias calcula el índice de refracción N ¿no? del material ya algo que vemos acá en la 24 mira es que el haz de luz está entrando y está saliendo rasante a la superficie míralo bien entra y sale rasante a la superficie podemos aplicar la famosa ley de Snell sería el índice de refracción de ese medio por el seno del ángulo de incidencia seno de 30 es igual al índice de refracción que está afuera 1 por el seno de 90 ¿por qué seno de 90? porque se refracta formando 90 grados este caso muy particular donde el rayo de luz sale paralelo a la interfase esto se llama interfase esto se llama ángulo crítico ¿no? este ángulo se llama ángulo crítico también se le conoce como ángulo límite muy bien propiedad importante entonces ya salió bueno N seno de 30 un medio este sale 1 seno de 90 vale 1 entonces N vale 2 la clave es gas muy bien respuesta corazón listo entonces por aquí sería 8 aguardamos ya estamos y vamos con una nueva pizarrita puedes preparar la 22 a ver espera no espera espera la 22 la última parte pero acá tienes que decir mi hijita en el momento mira acá a ver sale negativo sin negativo ahí está esa imagen sin negativo entonces está en la zona virtual nada más cuando la imagen mira la distancia imagen regla de signos cuando es positivo cuando es un iri para aquellos que no saben esto del iri imagen real invertida eso es como el resumen cuando es negativo cuando es IBD imagen virtual derecha entonces la imagen es virtual derecha y porque es virtual porque tiene que salir en la zona virtual y el objeto en que zona está virtual por eso que la respuesta es B 30 centímetros al mismo lado del espejo pero en lo mismo dice al mismo lado del objeto en que lado está el objeto en la zona virtual en que lado está la imagen va a salir en la zona virtual a eso se refiere en eso se refiere si claro el mismo lado en la misma zona en la misma zona ok ya a ver vamos con una nueva ya no te preocupes no te preocupes pero no te quedes con la duda en el momento pregúntalo nomás con confianza vamos a la última the last one the last one la última la 25 25 y con esta ya nos despedimos entonces decimos adiós hasta el día sábado ahí tiene las preguntas supongo que hasta el sábado vas a poder resolverlo y vamos a ver la última igualito dije ¿de qué estamos hablando de la admisión? dice la fuerza logra detener el bloque después de 4 segundos haya dicha fuerza ya lo logra detener dice luego de 4 segundos entonces la rapidez final es 0 y si la rapidez final es 0 con eso sacamos la aceleración bien entonces podemos poner así ¿no? rapidez final es igual a rapidez inicial menos el valor de la aceleración por el tiempo rapidez final 0 la inicial 20 menos la aceleración y por el tiempo que vale 4 entonces de acá sacas el valor de la aceleración que sería 5 5 metros por segundo al cuadrado ¿de acuerdo? así nos ya entonces si la aceleración es 5 ahora podemos utilizar fuerza resultante igual masa por aceleración tenemos el bloque el bloque es de 5 kilogramos pero cuidado cuidado que la gente se emociona y dice ah ya entonces la fuerza F menos mal no hay clave la fuerza F es igual a la masa que es 5 por la aceleración que es 5 sale 25 pues no pues no te olvides que te están dando el coeficiente de rozamiento entonces quiere decir que tiene que también haber fuerza de rozamiento el peso es 50 la normal sería 50 y la fuerza de rozamiento cinético ¿no? también tendría que estar ahí y obviamente la calculamos ¿no? que sería el coeficiente cinético multiplicado por la normal ¿cuánto es ese coeficiente cinético? 0,2 por la normal que es 50 eso me va a dar 10 ¿verdad? entonces la fuerza de rozamiento cinético va en 10 hasta acá está bien muchos se olvidan esto ¿ah? muchos se olvidan esta fuerza de rozamiento cinético ya sea por distraídos por apurados por nerviosos o por falta de conocimiento también puede ser entonces no se van a olvidar atentos antes de mira te aconsejo algo si es que estás hablando de fuerza y vas a utilizar de repente una ecuación haz el ¿cómo se llama? haz el diagrama de cuerpo libre completo ¿no? por suerte no hay 25 como no entendí ¿ya? entonces de acá ponemos la aceleración que tiene un valor digamos hallado que es 5 entonces de acá aplicamos ¿no? fuerza resultante igual masa por aceleración la fuerza resultante acá sería F más 10 ahora sí ¿no? igual a la masa que vale 5 por la aceleración que vale 5 y ahí está ¿no? y F te sale 15 la clave sale enanito muy bien ¿qué opinan chicos? ¿todo ok? ¿se entendió esto de acá? pregunta de la misión 2015 dice ¿no? no apuro apurado casi lo marco ah en la clave te refieres claro a veces pasa ¿no? te ponen la pregunta te ponen las claves pensando en que el alumno se va a equivocar ¿cuántas veces no ha pasado eso en la misión? ha pasado un montón de veces en la misión se ponen eso ¿no? entonces para evitar ello pues hay que estar al tanto ¿no? y todo tiene su final se acabó la clase el día de hoy muchachos llegué a la meta hice los 25 en el tiempo pactado es más exactito ¿no? exactito bueno chicos cuídense mucho ¿ya? ¿qué me vas a poner ahora?